de la mañana. Segan buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, good morning, como en la mañana, ¿Cómo estamos? Bienvenidos sean todos ustedes aquí en el pasión de la fiera noventa y cuatro punto FM, nos invitamos para que a partir de ese momento y hasta la una de la tarde, se quede con nosotros, se divierta con chascarrillos, buen amor, diversión, pachanga, y lo más importante, sus llamadas telefónicas a las dos líneas que tenemos en cabina, veinte diez ciento cinco y veinte diez ciento seis. Para mandar mensaje de celular, mensaje de WhatsApp, tenemos a mi fiel escudero, mi body guarda, mi seguridad, mi phrase pool, mi salta patrán, mi monquiqui, mi pequeño saltamontes, directamente de la pulcata. Señoras y señores, con ustedes la presencia de Caguamín primero, Chupirul segundo, señoras y señores, Crudelio tercero está con nosotros aquí en la línea telefónica, así que le damos la bienvenida a Macumba Show. Macumba, buenos días, good body, por la mañana, niño. ¿Qué tal, papi? Muy buenos días. Buenos días. Es un placer, ahora, hoy es miércoles, ya mitad de semana. Mitad de semana, sí. Sí, y deja de decirte cómo mandar mensaje de WhatsApp, si me lo permite. Por favor, hijo. Es veintidón noventa y nueve, veinte diez ciento cinco. Hoy al otro, ya perdió la práctica, ya perdió la práctica. Para mandar mensaje de WhatsApp, para mandar mensaje de. Ah, veintidón noventa nueve, sesenta ochenta y siete ochenta y dos. Eso, muy bien, veintidón noventa y nueve, sesenta ochenta y siete, ochenta y dos. Para mandar mensaje de WhatsApp, y ahora para hablar a cabina. Al veintidós, veinte diez ciento cinco, veinte diez ciento seis. Dos veintinueve, veinte diez ciento cinco, y dos veintinueve, veinte diez ciento seis. Así es, papi, así es. Coméntale al público, para llamar a cabina, ¿Cómo es? Veintidós, no veintidós, veinte diez ciento cinco, veinte diez ciento seis. ¿Qué rollo, Sandra? Ay, usted le gusta, ¿Cómo? Porque no es así como dice la cuna. Ahora sí comí, ahora sí comí bastante. Sí, pero es dos veintinueve, veinte diez ciento cinco, y dos veintinueve, veinte diez ciento seis. Ah, veintidós. Hoy al otro, otro, dos veintinueve, veinte diez ciento cinco, y dos veintinueve, veinte diez ciento seis. Ay, qué práctico. A ver, coméntale al público, por favor. Sí, veintidós, no, veinte nueve. Hoy al otro, hoy al otro. A ver, Macumba, no pones atención, lo único que haces y no lo haces bien, escúchame, es dos veintinueve, veinte diez ciento cinco, y dos veintinueve, veinte diez ciento seis. Ahora quiero que me digas, ¿Cómo pueden enviar mensajes de WhatsApp? Sí, veintidós, no veintinueve, sesenta ochenta y siete ochenta y dos. Y para llamar a cabina. Veintidós. Hoy al otro, loco, hoy al otro. No le estoy diciendo dos veintinueve, veinte diez ciento cinco, y dos veintinueve, veinte diez ciento seis. Digo, no puedes, no puedes con eso, Macumba, que es lo único que haces, no puedes con eso. Dos veintinueve, veinte diez ciento cinco, y dos veintinueve, veinte diez ciento seis. ¿Cómo pueden mandar mensajes de WhatsApp? Mejor WhatsApp, papi, ¿te parece? No, 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 o sea, no puedes, entonces. ¿Cómo pueden llamar a cabina, niño? Ah, veinte diez ciento seis. Oye, al otro, loco. Dos veintinueve. Dos veintinueve. Veinte diez ciento cinco. Veinte diez ciento cinco. Y dos veintinueve. Veinte diez ciento seis. Ahora, dilo tú solo, por favor. Dilo tú solo. Para llamar a cabina. Veintidós. Oye, al otro. Mejor me voy con otro, loco. Pero más cuerdos, señoras y señores. No, ¿qué pasa, qué pasa? ¿Cómo fue otro cuerdos? Oye, ¿qué no puede decir el número de celular, Macumba? ¿No puede decir el número bien? No, es que del celular, no sé, nomás el del de Guasá de cabina. Pues es de cabina, dos veintinueve, veinte diez ciento cinco, y dos veintinueve veinte diez ciento seis. Pero yo tengo que ir a la escuela, porque no sé estudiar bien eso. Voy del otro lado del estudio, mis amigos, con la presencia musical del único payaso radiofónico, el único payaso de luz, de los que viven con soledad, y no en soledad de doblado, aquí en su casa, payaso Rucho. Hola soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saluda un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada, esta frase mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido, que llora solo el sonido, porque no pude volar, y por eso estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven, ven, que vamos a charlar. Hola soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, mí, te saluda un viejo amigo, ese encuentro es uno más. La fiera, 94.1 FM Yo soy un pájaro herido, que llora solo el sonido, porque no puede volar, y por eso hablo contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven, ven que vamos a charlar. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Hola soledad, hola soledad, hola hola soledad, hola soledad, el payaso rucho, payaso rucho, buenos días, good morning, por la mañana. Ya soltó el micrófono, no sé qué está haciendo, lo tiene lejos, el micrófono, no le sube el volumen, algo le está pasando. No se oye nada, nada se oye, payaso rucho. No señor, sube el volumen, por favor. Sube el volumen, algo no está bien. Algo no está bien, algo no está bien, te oyes, pero como si estuvieras allá por casas geo. No te oyes nada, nada te oyes, nada, nada te oyes. Pero cómo estaba, no te dieron un curso, por el amor de Dios, te dieron un curso para poder oprimir dos botones, dos botones, le dieron un curso, señores, yo no sé qué tipo de personal tenemos aquí en la empresa del vacilón de la fiera, dos personajes de, o sea, son dos botones, se oprime uno, se sube el otro, le dieron curso una semana para que aprendiera, y no se escucha, no, no se oye, no, no se escucha, pero bueno, vamos a esperar a que él le encuentre ahí la forma. Ahora también Enrique Berni, corre para allá, corre para acá, como si hiciera mucho, y no termina de hacer algo bien, ¿qué no le explicó Enrique Berni, que tenía que haberle dejado el equipo en su casa, bien hecho, al payaso Rucho? No se oye nada, payaso Rucho, tienes que subirle un volumen, a algo tienes que subirle. Al aparato, a ver, vamos a ver. Créame que yo por eso ya me quiero ir a Estados Unidos solo ya, son unas cadenas que no puedo triunfar yo, señores, no triunfo por ellos, no triunfo por ellos, estoy harto también, mi casa llena de polvo ahí, harina, huevos, ya, ya, ya estoy harto, ya, ya. No, no puede ser posible, ya mi casa parece panadería, no puede ser posible, vaya. Ya huele a roles, huele a torta de elote, huele a champurrado, yo no sé qué tanto huele en mi casa. Mi hija llega a las seis de la mañana a partir huevos ahí para hacer los roles, no puede ser posible, ya hasta esta semana y ya, ya no pida roles, porque ya no va a haber roles, ya, ya no va a haber roles, ya. No, mi casa ya entro yo ya, los ratones comiendo pan y queso. Quiero hacer un chocomil y ya ni licuadora tengo, no puede ser posible, vaya. Ahora Rucho también hizo todo, yo no sé por qué me rodeo de gente que no se organiza bien. Macumba, hijo. Sí, adelante, pa. ¿Cuál es el número de cabina para que llamen aquí a vía telefónica? Dos veintinueve, veinte diez cento cinco y veinte diez ciento seis. Oye, el otro. Se da cuenta, como no tengo equipo, vaya profesional. Dos veintinueve, veinte diez ciento cinco y dos veintinueve, veinte diez ciento seis. Permíteme tantito. No, no lo dijiste así, ahora yo soy el mentiroso. Pero ¿cómo lo dije, pa? Dijiste dos veintinueve, veinte diez ciento cinco y veinte diez ciento seis. Y no. Es que Rucho y yo no tenemos plática, pa, para esto. No, 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 hijo, no, no sé, de verdad, no, no. No, no va a ir nadie, nadie va a ir, nadie. Para eso sí estás bueno, para mandar saludos estás bueno. A ver, payaso Rucho, ya quedó, ya quedó bien o no, todavía no. Rucho. Ahora ya pagó todo, ah. Dos botones le enseñaron, una semana el curso para dos botones, este y aquí le subes. No había más. Yo le tengo el canal abierto, estoy esperando a que él, a que él, vaya. Perdónos eso, ya llegué al límite de de hartarme, ya, ya llegué al límite de hartarme, ya, 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 todo me choca, ya. Ahí está, parece que ya la encontró, ya la encontró, benditos a Dios, ya le encontrás al botón. A ver, ahora a ver si ya sí suena. Ahora tiene seco ahí. ¡Buenos! Ahora, bájale, bájale el volumen, por favor. Baja, bájale. ¿Qué así? ¿Ya se oye? Pero bájale el volumen, niño, bájale, ahora bájale que me tronaste el timpan ahorita. No, es que no se le puede bajar. ¿Cómo no se le va a poder bajar, por favor? A ver. Bájale, ¿cómo le hiciste ahorita para que se activara? Dos botones tiene, no puede ser posible. ¿Qué pasa? Bájale, es que está muy arriba, tu volumen está muy arriba. ¿Qué pasó? Digo, ¿no te siguió Bernie? ¡Corre para acá Bernie! ¡Corre para allá Bernie! ¡Todos los días anda desvelado! ¡Trabaja la noche! No hace nada bien, hombre. A ver, macumba, niño. Dame los números de cabina, criatura. ¿Cuál es el número? Dos veintinueve. ¿Cuál? Dos veintinueve. Ajá. Veinte diez ciento cinco y veinte diez ciento cinco. Oye, el otro loco que tampoco puede hacer algo bien, no puede ser por dos veintinueve veinte diez ciento cinco y dos veintinueve veinte diez ciento seis. ¿Cuál es el otro? Oye, el otro. Imagínese en un programa en vivo teniendo tantos errores. ¿Ahí? Oye, el otro. Ahí, macumba. Ahí, macumba. Gracias. ¿Eh? Estoy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Yo? ¿Qué? Eso. Vive la vida. Voy a un corte en lo que seguimos checando, el micrófono del payaso rucho que desde las seis de la mañana tenía que haber estado checando, no, pero lo viene a hacer en vivo en el programa, en vivo. Vamos a un corte en el estado, perdón, no sé, pero ya. Ya llegué a mi límite, ya. Ya. Ya me voy a ir solo me voy a ir, ya. Pura gente profesional voy a buscar allá. Capacitados, preparados, dos botones, oprimir y subir, no hay otra en ese equipo del payaso rucho. ¿Cuál es el teléfono de cabina, Macumba, por favor? Dos veintinueve, veinte diez ciento cinco y veinte diez. Oye al otro que no entiende también, oye al corte, revés. El programa número uno de la radio en Veracruz, escuchas el vacilón de la fiela. Noventa y cuatro punto uno FM. Y nos vamos con información que no sirve para nada, con el payaso en Rucho, Rucho, información que no sirve para nada. Bueno, pues buenos días. Buenos días. Hoy, hoy, hoy estamos celebrando nada menos de ¿Sabía usted? Información que no sirve para nada. Hoy estamos celebrando el día internacional de la fotografía. El día internacional de la fotografía. Sí, entonces este es una actividad. Sí. Relevante, también una profesión muy importante de apoyo, sobre todo en el periodismo. Sí. Y sobre todo ahora en las redes sociales, la fotografía juega un papel y muy importante en la comunicación. Muy bien. También estamos celebrando el día del apoyo y la asistencia mundial a las personas. Eso es una celebración adicional. O sea, la asistencia, como por ejemplo, ahorita que que hay problemas de pandemia, como se asiste a las masas en los hospitales, como se hacen los programas, todo eso celebramos. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué pasó con la noticia de Martín Córdoba, que parece que falleció el día de ayer, pero no tenemos nosotros una fuente directa que nos confirme el que haya fallecido Martín Córdoba, el famosísimo tejedor de muebles? Sí, pues sí, desgraciadamente Martín Córdoba se nos adelantó ya. ¿Pero cómo? ¿Quién fue tu fuente, perdón? Fue una fuente de fotografías de su esposa. Ah, ok, ok. Lo puso. ¿Su esposa? Su esposa. Ok. Mandó la información, pero, pues ya ves que, pues nosotros no, 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 no manejamos mucho eso. Entonces, se dejó ahí en stand-by, pero, sí, desgraciadamente, Martín Córdoba, el tejedor de muebles, pues ya se nos adelantó. Qué barbaridad. Bueno, pues le mandamos un... Ya ves que ahorita, pues ya, la verdad, mira, va a sonar así medio, medio chistosón, pero ahorita ya todos los días... Ay, se murió, Julano. Se murió, Julano. Ya mejor ni hablar, ni hablar de eso. Ya lo que tenga que pasar, que pase, al final de cuentas, nosotros tenemos que seguir viviendo, porque el show continúa. Sin ti, contigo, el show continúa. Recordando a Martín Córdoba, que, pues bueno, estuvo con nosotros, fue Pilar de aquí del programa. Sí. Que le mandamos un aplauso a donde quiera que se encuentre, y a la familia, condolencias, pronta resignación de esta pérdida que... Ya estaba malito él. Ya estaba malito, estaba delicado, ¿verdad? Sí, estaba... Había recaído. Había estado malito, se recuperó, y pues me volvió a caer. O sea, no fue una situación de lo que está actualmente, ¿no? Sino más bien, ya un padecimiento que venía añejo. Nosotros que éramos tus amigos, tus compañeros, pues más o menos sabíamos, ¿no? Pero es lo que nos dice, tenemos que cuidarnos, Víctor, porque lo que comemos, la falta de ejercicio... Ayer, fíjate, me estaba diciendo el ingeniero que vino a acomodar el aparato. Enrique Berni. Sí, el ingeniero Berni. Me dice, y ya van dos personas, me dice, paso, dice, te ves, te ves flaco, dice... No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quéreme más. No le hagas caso a la gente, no. Mira, por favor, la gente siempre va a estar comentando. Mira. Pero ¿sabes qué me dijo? No, espérate, ¿sabes qué me dijo? Te ves flaco, como que no has comido, como que te hace falta, como que una torta de elote, no sé, consíguete una. Así te dijo, o sea, a ver, quiero entender, tu problema que estás bajando de peso es por una torta de elote. Sí, sí, es que... Sí, ¿tú crees que sea por eso? Yo pienso que es por eso. Ok, muy bien, perfecto, eso tiene solución, eso tiene solución. ¿Tiene solución? Claro, con ciento treinta pesos. Ya te dije que estás en la lista, entre hoy y mañana, es que sabes que Rucho, no alcanza, ya estoy, te lo juro, ya estoy harto de que haya harina, me senté ayer en mi sillón reclinable, me siento, salió la harina del sillón reclinable, o sea, ya no puedo ver mi televisión, ya, ya, ya están los conos de huevo, ya, 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 ya llegué al límite, ya. Así es eso, fíjate, me acuerdo yo cuando empecé a vender dulces, yo vendía dulces. Sí. Tienda por tienda, en unos frascos. Sí. Hace años, en mi carro. Sí. Entonces tú decías, no, hombre, está bonito, de la ruta, salías, platicabas con una tienda, ¿no? Todo dar, ¿cuántos? Deme tres, dos, guau, todo dar. Llegabas a las seis de la tarde, en la noche, en la noche, ¿quién crees que tenía que embolsar y embotellar? ¿Quién? Pues uno mismo. Ah, tú mismo, sí. O sea, estabas en la noche llenando las botellas de dulce para que al otro día tempranito, en friega. Así es el trabajo de campaseo. No, ya no parece casa, parece panadería. No, de verdad, ya no, ya no, ya no, 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 no encuentro forma. Muchos pedidos, ¿no? Voy a vender eso, voy a vender la casa, ya la mañana, al rato le pongo el letrero, se va a vender esa casa y nos vamos a ir a otra casa, donde vamos a condicionar, vamos a condicionar el área de panadería y arriba la casa, donde la casa se vea una casa y donde la panadería se vea una panadería. Ah, andale arriba. Para no mezclar, porque no, 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 es un shock mental que yo, que no, 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 no puedo, no puedo. Sí, con razón vi un video que estabas haciendo y saliste con el sombrero de chef. Búrlate, porque la torta de elote no va a llegar. No va a llegar, no voy a... La voy a un corte comercial, estoy muy preocupado, payaso Rucho, y de esto vamos a platicar. ¿Y eso qué pasó? En investigaciones que hemos realizado, ¿sabías que los hombres mujeriegos son más propensos a volverse homosexuales? ¡No! Pues psicológicamente. ¡Ay, no lo creo! Bueno, pues créelo, vanita, porque... Escúcheme bien, mi querido amigo. ¿Sabía usted que los hombres mujeriegos, hombres mujeriegos, son más propensos a volverse homosexuales? Pues psicológicamente, la mujer no los satisface. No han encontrado en una mujer la satisfacción total. Y buscan una mujer, y otra mujer, y otra mujer, y no los satisface. Porque quieren buscar algo nuevo, hasta que se consiguen un bigotón. Los hombres mujeriegos son más propensos a volverse homosexuales. ¡Señora! Tenga usted cuidado, hombres, que presumen de tener una mujer, y otra, y otra, y otra. Al rato pueden ser sus comadres. Vamos a un corte, regresamos. Esto es la investigación del vacilón de la fiera, 94.1 FM. Mándanos un corte, Macumba, por favor, hijo, gánate, por favor, la quincena. Ya con eso. Señores, vámonos a un corte, consela aquí en la fiera, 94.1 FM. ¿Eso qué fue, perdón? Fueron más de los satisface, ¿qué? Muy bien. Vamos a un corte. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. ¡Escuchas el vacilón de la fiera! 94.1 FM. Una pregunta del día de hoy. Los hombres son mujeriegos, efectivamente, porque no encuentran la mujer ideal, ¿o por qué? Porque son amantes de las mujeres, desencantan las mujeres. ¿Por qué hay hombres mujeriegos, payaso Lucho? Pues, se dice, se dice científicamente que eso, que ya no sienten satisfacción. Y es una onda, no tanto física como psicológica, ¿no? Psicológica, sí. Psicológica, o sea, tienen tantas mujeres que en un momento determinado tratan de buscar lo que es la experiencia con algo más excitante, ¿no? Ah, ok, permíteme, te adito. Macumba, hijo. Sí, adelante, pa, te escucho. Explícame lo que dijo payaso Lucho, por fa. Ay, no, papi. ¿Cómo no? Yo ya pasé de esa edad. ¿Eh? Ya pasé la edad, pa. Ya pasaste la edad. Sí, pero te voy a decir algo, pa. Sí. Que cuando yo, bueno, yo tenía como cinco, seis años, un hombre me hizo... Ah, ¿de qué hablas? Como estamos hablando de una cosa y me sacas otra. La pregunta del día de hoy es, ¿los hombres mujeriegos son propensos a volverse homosexuales? ¿Tú crees que sea verdad? Sí, así. ¿Qué puedes opinar acerca de esto? Bueno, te dejo tantito en lo que ya aterrizas. Te dejo tantito, ¿eh? En lo que aterrizas. Bueno. ¿Por qué el hombre busca a una mujer y busca a otra? Porque quiere el pelo rubio de una, pero quiere los cachetes de la otra, pero quiere la altura de otra, pero quiere la tensión de otra, y quiere los pies de otra, y quiere el sazón de otra, y quiere los cuidados de otra. Porque no encuentra en una todo lo que busca. Por eso a veces se acumulan tres, cuatro, cinco mujeres en un hombre. ¿Pero qué pasa cuando a veces no encuentras ni una, payaso rucho? Pero lo que es lo que pasa, que es psicológico, si, si por ejemplo él dice, bueno, yo tengo mucha suerte para las mujeres, y está con varias, pero no siente satisfacción, como decimos, no encuentra la paz con una, entonces llega a caer en lo que es el, ya es el sadismo, ¿no? Hoy me gustaría que hablaran los, los mujeriegos. Hoy le vamos a dedicar el programa entero a los mujeriegos. Mujeriegos, ábrenos a cabina. Mandilones, absténganse el día de hoy. Vayan, no, no, ni intenten hablar. Queremos conocer muy adentro la fibra de un mujeriego. ¿Qué es un mujeriego? ¿Por qué andas con una y por qué andas con otra? Queremos conocer un poco la realidad, pero que nos la comente el mujeriego. ¿Habrá mujeriegos aquí en Veracruz, Payaso Rucho? No, no creo, Víctor, están muy escasos ya, la mayoría somos fieles. La mayoría son fieles. Sí, sí. Pero, pero si llegaron a ser mujeriegos, también cuenta, ¿eh? Porque saben la experiencia, sí, sí, saben la experiencia. Pues dicen que también, mira, también dicen que, que si no tienes la experiencia de tratar a las mujeres, bueno, lo dijo María Félix. ¿Qué dijo? Hay un video que anda por ahí, ¿no? Que dice, si un hombre no conoce lo que hay en la calle, no va a valorar lo que tiene en su casa. Sí. Ahora, hay mujeriegos que son descarados y no les importa lucirse delante de la gente. Salen con una, salen con otra, se dejan ver con una, se dejan ver con otra. Y no le importa que le digan mujeriegos. Como la letra de la canción del príncipe de la canción José José, ¿qué dice Mujeriego? Escuche. No me importa que le digan mujeriegos. No le importa que le digan mujeriegos. ¡Descarado! Márcanos a cabina, amigo Mujeriego. Necesitamos conocer un poco esa historia. ¿Es verdad que un hombre mujeriego está propenso a volverse homosexual porque no encuentra satisfacción en una sola mujer? Márcanos a cabina. ¿Tienes el valor o te vale Mauser? Márcanos a cabina. 20-10-105 y 20-106. Vamos con llamadas telefónicas. En ese momento despejamos líneas telefónicas para que nos llamen los mujeriegos. Pueden ser llamadas internacionales. Hay mujeriegos en la Unión Americana, Payaso Rocho. Muchos mujeriegos. Sí, sí, sí. Sobre todo que las gringas son muy dadas a tener su mexicanito. Ah, sí. Sí, pero el problema luego, que como dicen, la gringa si no le cumples, te anda demandando. Ah, mira, ahí está el Cumbala Show Bar, se amarró una gringa y la gringa quería batalla y ya Cumbala, pues no, ya no quería guerra ni paz. Y lo demandó, incumplimiento, incumplimiento matrimonial. Bueno, buenas tardes, buenos días, ¿quién habla? Buenos días. Hola, ¿quién habla? Hola, tu amigo, el Gavilán del Sur. Gavilán del Sur, ¿mujeriego o no mujeriego? Mujeriego hasta la muerte. Mujeriego hasta la muerte. Señoras y señores, tenemos aquí, en la línea telefónica, un ejemplo nato de mujeriego. Gavilán del Sur, por favor, coméntanos, ¿por qué de mujeriego? ¿Por qué tantas mujeres? ¿Por qué una sola no? ¿Por qué tener varias? Bueno, a mí, afortunado, desafortunadamente, de muy pequeño tuve que salir de mi comunidad a trabajar con un tío que recorría toda la República Mexicana. Permíteme, Tadito, esto es detrás de un mujeriego. Lo que callan los mujeriegos, escuche. De muy pequeño, él ya empieza a sufrir, sale de su comunidad. Era una comunidad, pero no gay, ¿verdad? No, no. No, es que no, tengo que preguntar, perdóname, Rucho, pero tengo que preguntar. A mí que cose botones, pero no. Sí, entonces sale de su comunidad, ¿verdad? Y ahí empieza la historia de un niño que su camino era ser mujeriego de grande. Escuchemos esta triste historia, lo que callan los mujeriegos. Adelante, Gavilán del Sur. Entonces tuve que salir al pueblo a trabajar, me metí en el tiempo de la secundaria, hice un servicio social en CONAFE. Entonces la mayoría de mis compañeros, que eran mayores que ellos, yo tenía 15 años, eran muy mujeriegos. Andaban con una, con otra. O sea, empecé a ver ese tipo de, tener ese tipo de amistades. Después me fui con un tío que era camionero y recorría toda la República Mexicana entregando pedidos. Y igual, siempre le veía con diferencia en ver, la veía yo. Yo ya en ese tiempo ya tenía 17. Ya había tenido dos o tres amores. Y entonces empecé a ver que ellos, pues, siempre andaban felices, contentos, teniendo una mujer aquí, un saco allá. Y, pues, seguí su, con su camino. Ahora sí, lo mismo que hacían ellos, lo empecé a hacer yo. El patrón se empezó a repetir. Y, pues, así más o menos ha empezado hasta. En todas partes, en todas partes que han dado, he tenido la fortuna de encontrar a alguien. Como me gustan las músicas, ¿sabes, Víctor? Pues, a las mujeres les gusta mucho que les toques con la guitarra, que les cantes con la canción. Todo ese tipo de cosas. Ahora recuerdo, ahorita que dijiste una guitarra, me acuerdo de una novia que tuve hace muchos años, payaso Rucho. ¿Qué tiene la novia? ¿Por qué dejas el micrófono? Digo, pesa mucho, payaso Rucho. Me lo acerqué. Es que no quiero, no lo quiero soltar, porque te voy a decir. Sí. Porque se vaya a mover algo. Entonces, lo tengo aquí, estoy como estatua. Nada más que lo alejo. Lo acerco. Cerca. Lejos. Cerca, como Plaza Sésamo. Como Plaza Sésamo. Muy bien. Bueno, tranquilo, vamos a aterrizar juntos. Vamos a aterrizar juntos. Mañana te voy a mandar una fotografía. Sí. De mi cabina. Sí. Que estoy armando. Muy bien. Señores y señores, yo recuerdo una novia que tuve hace muchos años. Ahorita que dijo guitarra, esa novia tenía un cuerpo de guitarra. Ah, su bonito, por mortorneado. No, no, un ombligote en medio, como la guitarra. Es un ombligote, que qué bárbaro. Ay, Dios mío, ese ombligo no es normal. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Vamos a escuchar al Gavilán del Sur, su historia, mis queridos amigos. Aquí tenemos a un mujeriego que responsabiliza a sus amigos que eran mayores cuando él era un niño, cuando él era un joven, luego un adolescente. Sus amigos mayores tenían una mujer y tenían otra y tenía otra. Él creció en un mundo donde los hombres, amigos de él, eran mujeriegos. ¿Estoy bien hasta ahí, Gavilán del Sur? Hasta ahí está bien, Víctor Sánchez. Ok. Entonces él crece con esa visión de que debe de tener varias mujeres. Empieza a crecer, empieza a tener el gusto por la música, ¿no? Entonces había como un panal, ¿no? Donde las abejas les gusta, la bohemia, la trova, ¿no? Que le lleven serenatas. Y el Gavilán del Sur se dedicó a llevarle serenata a varias mujeres, en las cuales terminaron siendo parejas de él. Pero ¿por qué no quedarse con una solamente, este Gavilán del Sur? ¿Por qué no has encontrado, o crees tú que por el perfil que vistes en tu juventud, vas a ser mujeriego toda la vida? Es como un gusto que ya ha arraigado a tu ser. No, no, claro que no. Fíjate, Víctor, que empecé a disfrutar de las mieles de la vida, del amor de las mujeres. Y eso me fue haciendo, se me fue haciendo como una adicción, el peso de las mujeres. Permíteme, Tadito, déjame anotar aquí. O sea, un mujeriego es adicto a las mujeres. Sí, 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 sí. Se vuelve, te gusta un adicto, pero ya no te gusta en sí la muchacha. Entonces es una enfermedad, payaso rucho, es una enfermedad que no puede controlar, porque te vuelves adicto al cigarro, adicto a la copa, adicto a las mujeres también. Sí, pues dices, puedo tener esta, puedo tener esta otra. Y si te das cuenta que eres hábil para menear la lengua, pues olvídate. En el buen sentido, ¿verdad? Gavilán del Sur. Sí, sí, así es. ¿No piensas tener una sola mujer, hacer tu vida, tener una tranquilidad, una felicidad, un hogar tranquilo? Ya lo intenté, ya lo intenté y no pude. Ajá. Ya intenté sentar cabezas, de hecho tengo dos hijos, en una familia, pero cuando te vuelves, como te platicaba, cuando empiezas a disfrutar la mujer, de saber, de sentirse, el placer de estar con una mujer. O sea, ¿cuál es el placer de tener a una mujer o el placer de poder tener a la mujer que quieras? Las dos cosas. A veces se vuelve un reto de querer tener a la mujer que te gusta, insistir y ver que hay posibilidades de que... Si tienes posibilidades de enamorarla, pues insiste, ¿no? ¿Sabías que puedes correr el riesgo de volverte homosexual, Gavilán del Sur? Sí, también sé. También sé que hay una gran posibilidad. ¿No te da miedo verte con tu vestido rosa y tu sombrero tejano? Digo, porque el sombrero nunca te lo vas a quitar, ¿no? Tú eres, tú eres, vaya, el sombrero de ese, del Gavilán del Sur. Ah, no, no, yo de hecho he conocido por allá, por la zona de Tlacotalpa, donde el sur he conocido homosexuales que usan sombreros. Ajá. ¿También creciste con ellos? No, no, solo son amistades. Ah, solo son amistades, sí, sí, sí. Me gusta preguntar a mí, porque creció con mujeriegos y se volvió mujeriego. Y hace botones, pega botones. Fíjate que los hombres que son mujeriegos no me van a dejar a mentir que se vuelve una adicción cuando empiezas a ser una mujer u otra. Y cuando conoces varios tipos de mujeres, mujeres de todo tipo. Bueno, yo lo que quiero entender es, tú estabas casado, tenías tus hijos, ¿y qué pasó? Como que había algo dentro de ti que te faltaba algo, querías adrenalina, querías emoción, acción, y no podías estar tranquilo en tu matrimonio. Así es, y aparte cuando veías a una mujer que te gustaba, o yo a una mujer que me gustaba, pues no lo pensaba, no me importaba que fuera casado. Señores, esto es un vicio riesgoso, porque así como hay alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, ¿por qué no hay mujeriegos anónimos? Si hay, no. No, no, mujeriegos anónimos no lo hay. Digo, no está el grupo, pero mujeriegos anónimos, si hay muchos mujeriegos que no conocemos, andamos de mujeriegos, mujeriegos por aquí, mujeriegos por allá, mujeriegos por allá. No, sí, 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 pero digo, una institución en la que te ayuda a dejar de ser mujeriego, o sea, mujeriegos anónimos hay millones, ¿no? Millones que se hacen que son payasitos de luz, y no, pero yo te hablo de instituciones, instituciones donde vayas tú a las conferencias y decir, yo soy mujeriego desde hace 14 años y la verdad que solo por hoy no voy a agarrar vieja, solo por hoy no voy a agarrar vieja. No, pues está muy bonito ser mujeriego, pero ahí te va. En la institución, hombres o mujeres. Mándeme. ¿Quiénes atenderían en la institución hombres o mujeres? No, compañeros, compañeros que han salido de ese problema, y mujeres que han salido también del problema. Ahora, algo muy importante va a decir el payaso Rucho, es bonito ser mujeriego, ¿pero qué? Pero, ¿qué consecuencias? O sea, no me digas que eres mujeriego y te vas en 10 toda la vida. Por lo regular, el mujeriego tiene broncas, pleitos, se pelea, lo demandan. No, 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 no. Ahora, la pregunta es, ¿el mujeriego es feliz o no es feliz y por eso está buscando una felicidad? Yo creo que cree él que teniendo mujeres guapas o no guapas, si no, ahí te va, son dos situaciones. Vamos a escuchar la primera, mis queridos amigos, dos situaciones, la primera. La primera, el mujeriego que conquista mujeres porque le gustan las mujeres bonitas, entonces trata de conquistar mujeres bonitas. O sea, todas las mujeres son bonitas, no vamos a decir que todas las mujeres son bonitas, pero vamos a decir las más agraciadas. Sí, las guapas, las guapas, todas son bonitas, pero le gustan las guapas. Las guapas, sí, porque no hay mujer fea, si tú la ves fea. Por favor, por favor, no debes sacar el dicho ese ahorita aquí al aire. Perdón, perdón. Ajá, adelante. Entonces, si tú, por ejemplo, ves un tipo de hombre así, pues tiene un problema. Pero hay el otro que hasta la escoba, decía, puta, tú estás con una escoba con faldas. Hay el mujeriego que agarra parejo y se piensa también que es por el ego, el amor propio, que dice, bueno, a ver, yo me puedo conquistar a cualquiera. Y hasta que tiene la experiencia, dice, ¿sabes la mayoría de mujeriegos qué es lo que dicen después? ¿Qué dicen? Ya, ¿pa' qué me metí con esta vieja? Y ya cuando, aunque esté hermosa, encuentras en un aposento tremenda hermosura al otro día y dices, paso, mecha, qué bonita, qué cuerpazo, qué pelo, qué idiota, cómo me metí con esta vieja. ¿Qué? ¿Habrá que tengo el bolsillo? Y luego, peor, si se voltea y te dice, ¿ya te bañaste? Hola, ¿quieres desayunar? Porque te dice, ya me tengo que ir, porque voy al muelle a trabajar. Muy bien, Gabilán del Sur, me tengo que ir al Flash Informativo, pero agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho el que hayas llamado y que nos hayas expresado esta situación de ser mujeriego, ¿no? Hombre, muchas gracias. Ten mucho cuidado nada más, porque la estadística de volverse homosexual a un mujeriego es alta, el no encontrar esa mujer que llene todos los requerimientos de un hombre para llegar a ser un hombre feliz, ¿no? No me digas, Víctor, ¿a poco va por, oye, va por, oye, si es ser mujeriego, ¿cuáles son los primeros síntomas, por ejemplo? Por ejemplo, si él es mujeriego y empieza a tener tendencias, ¿cuáles serían los primeros síntomas? Vamos a investigar, así como Gatel le dijo los síntomas del COVID, vamos a investigar con un médico, me gustaría que hablara el doctor González o el doctor Víctor, el rey del pambazo, si es que llega a saber esa área, ¿no? ¿Cuáles son los primeros síntomas de descubrir que tú eres mujeriego? ¿Cómo puedes controlarlo? ¿Cómo puedes tú darte cuenta que estás avanzando a un precipicio donde vas a volverte adicto a las mujeres y no va a haber vuelta atrás? No vas a poder controlarte como el Gavilán del Sur, que tiene una mujer y busca otra, y busca otra, y busca otra, y se dedica a la costura para estar cerca de las mujeres. Porque él, un hombre que está en sus cabales, un hombre real... Por favor, Mauricio Garcés en la película lo demostró, se hizo pasar modisto de señoras para enamorarse a todas, y el Gavilán del Sur tiene control a toda la colonia ya de pura señora, que se acerca al botón y al cierre. Yo tenía un cuate, tengo, tengo, porque vive ahí en Poza Rica. ¿Qué crees? Él era así, mujerierón, le gustaban las señoras, sobre todo petroleras, ¿no? ¿Qué crees que hizo? ¿Qué hizo? Puso una estética y hizo el papel de gay. No, o sea, es real. Pero él era hombre, él era... Pero así, por Dios de veras, parecía película. Y cuando llegábamos a visitarlo, se mataba de risa, pero así hablaba como cuando... Pásale, pásale, pásale. Pásale, marita, ¿qué es lo que te vienes a hacer, reina? Y ya cuando estaba cerrado, decía, no, si vieras cómo me divierto con esta gente. Dice, pero tengo muchos amigos también del gremio. O sea, muchos amigos de él creían que él realmente era gay. Muy bien. Pero no era gay. Muy bien. Este, Gavirán del Sur, ¿qué pasó? Oye, mi hermano, fíjate que pensé cambiar. Ahorita, hace unos años atrás, pensé cambiar, pero conocí un amigo locutor. Era muy mujeriego y como me empecé a llevar con él, ya no pude cambiar. Pobre McFly. ¿El nombre? Pues es que le gusta la bohemia a McFly. Le gusta la bohemia, la copa, la serenata. Gavirán del Sur, gracias por tu llamada. Estamos en contacto. Ahí estamos en contacto, mi hermano. Ándale, pues. Me voy a enlazar, señores y señores. Antes que me achicharre, me voy a enlazar con el flash informativo XU 98.1 FM para estar atentos y enterados de lo que acontece en Veracruz, México y el mundo. Bueno, son las 11 de la mañana con 4 minutos, 11 de la mañana, 4 minutos y en cualquier momento vamos a, hoy sí está. Están así como que atrasadones, pero bueno. Pero bueno, ahí estamos. Payaso Rucho, yo ya estoy listo. En el momento, ¡fum! Tengo el botón, pero yo soy vaya profesional de la, vaya profesional. Pero la noticia viene, la noticia viene. La noticia viene, viene llegando, viene llegando. Así es. Pues mis amigos, hoy aquí dice, buenos días, saludos para todos los mujeriegos, en especial a los de la Reserva 4, Antorcha. Pero Víctor, yo creo que todos los hombres en un momento determinado de la vida... No. ...quieren conocer... No. ...a muchas mujeres. No, 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 no. Pon tú que no para relación sexual. No, 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 no. Pero, por ejemplo... No, 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 no. Ahí hay muchachos que en la secundaria o en la prepa que dicen, no hombre, yo soy amigo de todas. Y es el amigo de todas. Y todas lo quieren. Y a todas le da besito y toda la cosa. Y nunca se casa con ninguna. Esos son también otro tipo de mujeriegos. Les gusta estar rodeados de muchas muchachas. O sea, me estás dando a entender que todos los hombres en una etapa de su vida son mujeriegos. Sí, claro, claro que sí. Ventaja de los hombres que salen de esa etapa y se vuelven unas personas hogareñas. Sí, en la cabeza, ¿sabes quién? Pero si no, pero si no pueden salir de ese hoyo, porque el vicio, porque el vicio va en aumento. Sí. ¿Qué pasa con esos hombres? No, pues hay pérdida de dinero, Víctor. Primero, primero que todo. Económicamente, pues imagínate nada más una salida con una chica, con la que tú quieras, con la más paisanita, con no importa que tenga... Me lo comentas regresando del flash informativo. Voy al flash y regresamos con más, mis amigos, aquí en La Fiera, 94.1 FM. Y condenados, amigos, para los números telefónicos tenemos a Macumba. Niño, buenos días. Buenos días. Sí. Números de cabina, por favor, para quemar el público. 20, 10, 105 y 20, 10, 103. Muy difícil para él, muy difícil para él. Ya, lo que quieras, Macumba, ya. ¡Puede la fiera! Ya, lo que quieras, ya. Y para mandar números de WhatsApp, ¿me lo permite? Sí, hijo, haz lo que quieras. 22, 99, 60, 87, 82. Muy bien, para escucharnos a través de internet, nuestro portal de La Fiera, ¿cuál es la dirección? www.lafiera.com.mx Otra vez com, yo no sé por qué se propone el com, com no es, es la fiera.mx, nada más, hijo, la fiera.mx. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo voy a trompar? Nunca, hijo, nunca, ya lo sabes, nunca. Quiero mandar un saludo para Johan, Johan Soto Torres, que nos está sintonizando, es un niño que tiene, me parece que cinco años, para Johan, Johan Soto Torres. Te mando un saludote, mi amiguito Johan Soto Torres, que todos los días escucha el programa, que conoce a Macumba, lo ha escuchado, que escucha al payaso Rucho, y dice, hola, Víctor. ¿Será que me puedes saludar a mi hijo Johan Soto Torres, que te ha de estar escuchando? Gracias, Johan. Saludotes para Johan Soto Torres, un niño fan del programa, que yo no sé por qué le gusta el programa, vaya, ¿qué quiere el niño aquí? Johan Soto Torres, te mando un saludote. Gracias por escucharnos. Y bueno, platicando, mis amigos, tenemos un audio de un mujeriego que, pues, llegó a aburrirse. Vamos a escuchar qué es lo que comenta, vamos a escuchar qué es de viva voz, qué es lo que nos dice este mujeriego. Ponga usted mucha atención, y esto dice así. Víctor, Rucho, Macumba, buenos días. Pues aquí, hablando acerca del tema de ser mujeriego, yo tuve una etapa donde tuve mucha suerte, una dama tras otra, y sí está muy chido, pero exactamente como dice Rucho, este, llegó a un punto donde realmente ya no sientes satisfacción, y creo que es mejor tener una sola pareja a la vez. Saludos. Pero fíjate, es un peligro cuando ya no tienes satisfacción de una mujer, y de otra mujer, y de otra mujer. ¿Qué pasa con los artistas? Que las mujeres les caen como gotas de lluvia. Hablemos de Alejandro Fernández. ¿Qué pasó? Cállate, cállate. Pero va a hablar de Alejandro Fernández. Ah, bueno, perfecto. Alejandro Fernández. ¿Qué pasa con Alejandro Fernández? Que tiene las mujeres más guapas del mundo. ¿Qué pasa con Luis Miguel? Ya Luis Miguel vio chinas, puertorriqueñas, hondureñas, bueno, de la pochota se tuvo tres ya. Pues me dijo Marcoma que en una ocasión vieron a Luis Miguel hace muchos años ahí por la pochota. No me digas. Sí, hace muchos años, cuando era joven. Cuando era joven. Luis Miguel anduvo caminando aquí en Veracruz. Claro, pues aquí fue alumno del maestro ya Meroteodio. Sí, fue alumno del maestro Merodio, Merodio, maestro Merodio. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que ya te conocen todas las mujeres, Rucho. Todas las mujeres. Ahora, Consuelo Duval salido encuerada. Consuelo Duval, ¿qué es eso, Rucho? Consuelo Duval, la pelucha, la pelucha, salió con el peluche de fuera y resulta que le toman foto. En una playa, Rucho, en una playa, sale Consuelo Duval. Ay, yo no sabía esa noticia. No, con un corte casquete corto, corte de casquete corto, muy bonito, muy militarizado su corte. Muy bonito, no sé si ya viste las fotos de Consuelo Duval en Coratriz. No, no, no. Yo veo puras paisajes. Bueno, pues ahí te voy a decir que te lo mandan las amistades, te lo mandan. O sea, te dicen, mira, Consuelo Duval, la peluche, la peluche, le dicen. La peluche. La peluche. Si no has visto a Consuelo Duval, los verdaderos peluches de Consuelo Duval, que es la esposa de Federico, ¿no? De Federico Peluche, se llama, ¿no? Sí, pero el que no ha visto esos peluches no ha visto el programa. No ha visto el programa, Rucho. Ahora, si quieres ver el peluche verdadero de los peluches, pues envíanos. Cóbrame tres roles por cien pesos, otro envío. Que hasta esta semana vamos a hacer roles, Rucho, ¿eh? Hasta esta semana. Ya, ya se acaban los roles. Ya, sí, mucho, mucho rollo. Desde las seis de la mañana llegan a hacer roles a mi casa, Rucho. A las seis de la mañana. ¿Y ahora qué va a hacer? Para que estén listos a las dos de la tarde. No puede quebrar la empresa tan rápido. No, ya mucho rollo, mucho rollo, mucho trabajo. Uno se acostumbra a trabajar poco, la verdad. Luego te topas un trabajo de trabajar horas y horas, entonces ahí, ¿no? Me vuelvo mujeriego, mejor algo tiene que haber vuelo. No, ya no ha funcionado, ya ves. No ha funcionado. No ha funcionado. No ha funcionado. Vamos con llamadas a ver qué dice el público. Bueno, buenas tardes. Buenos días, perdón, buenos días. Buenos días. Hola, ¿quién habla? Soy la señora Abigail. Casi no la escucho. ¿Quién habla? Soy la señora Abigail. ¿Señora Abigail? Ajá, Abigail. Se escuchaba un poco raro su llamada. Platíquenos, por favor, su caso. Ella es... Hombre Diega. Ella es Hombre Diega. Vamos a... No, que yo le hablo por este caso. Ah, perdón. Pensé que era del tema del día de hoy. Es que casi no le entiendo, porque como que se pega usted mucho al teléfono y se... Como que no le entiendo. A ver, ¿a qué llamó, perdón? Es la señora de Tepeaca, Puebla. Ah, Sorucho, es que no le entiendo. ¿Es usted la señora que qué? Soy la señora de Tepeaca, Puebla. De Tepeaca, Puebla. De Tepeaca, Puebla. Es que habla escondidas, entonces se pega... Se pega mucho el teléfono y entonces se escucha así como te estoy hablando a ti, ¿me entiendes? Es la señora de Tepeaca, Puebla. Sí, de Tepeaca, Puebla, sí. Donde venden las hamburguesas y donde está el niño, doctor, y donde está el tianguis donde venden hasta elefantes. Ah. Y... Recuerda que... Yo sabía que no fue un tema acerca de... ¿Veis? Es que de verdad, señora, créame, no es payasada. No le entiendo. Se dice que va a jugar veis. Es que algo hace usted con el celular, o se lo pega mucho, o habla muy bajito, porque no, no... ¿Qué, señora? No, no, para nada. Ajá. ¿Qué nos quiere comentar? Si se acuerdan de cuando tuvieron un programa donde hicieron el programa de los gays. Un programa de los gays. Ah, la señora habló, porque acuérdate que tenía su pareja que lo había encontrado con otro hombre y ella los vio. Así es, ¿verdad, señora? Así es, claro. Sí, ahora sí ya más o menos. ¿Y qué pasó, señora? ¿Su marido era muy mujeriego o qué? Pues es que hablando de eso, recuerdo que yo le pregunté que si iba a tener consecuencias acerca de las relaciones sociales. No le entendí nada de todo lo que habló. ¿Qué dijo, Rucho? Que si a veces tenía consecuencias por tener muchas relaciones con mujeres, así que fuera mujeriego, y ella te preguntó... Eso no dijo, eso no dijo la señora. Sí, eso... No, no lo dije así. Claro que no lo dijo. Yo le pregunté acerca de los genes, si se compaseaba... Ah, de los genes. Ajá, de los genes, sí. Que tenía una niña que llevaba a sus amiguitas. Ajá. ¿Y cuál es su comentario el día de hoy? Te lo juro que no le entiendo, Rucho. Te lo juro que no le entiendo. Bueno. A ver, mándale un celular nuevo a la señora. A ver. Debe de ser el celular. Mira. No, no sé, no sé. Dice, dice, ¿te acuerdas que nos platicó que...? Ahora resulta que tú le entiendes más que yo, que estoy en línea directa con ella. Es que yo vivo junto a su casa. A ver, ¿qué dijo la señora? No, dice que su hija, ¿te acuerdas que nos platicó? Sí. Que si había problema con los genes, porque el esposo se había encontrado con otro... Sí. Hombre, bueno. Después que su niña se metía mucho con sus amigas al cuarto y que le dijimos que hablara con ella. Y ahora dice que pasó que su hija se fue a vivir con otra mujer. ¿Con otra amiga? Sí. ¿Qué tiempo tiene eso, señora? Sí, sabe, tiene como ocho días. Ocho días. ¿Y qué le dijo usted? ¿Por qué se iba? Yo le conté que por qué motivo se iba de la casa. Y ella me dijo que no podía estar en la casa porque ella era una chica muy diferente a mí. ¿Por qué ella era qué, perdón? Porque era una chica muy diferente. ¿Por qué era una chica muy diferente, le dijo? Ajá, así es. Pues yo creo que... Híjole. Nada más le dijo eso, ya no platicó con él, ¿no le habló usted? Ya no tengo comunicación con ella. Ya no tiene comunicación con ella. ¿Y cómo sabe que se fue con otra amiga? Porque ella la vino a buscar en un coche. No, no le entendí. ¿Qué, qué, perdón? Porque ella la vino a buscar en un coche. ¿La amiga la vino a buscar en un coche? Sí. ¿Ahora con quién vive usted? Bueno, yo ahorita estoy viviendo acá y me cambié a Querétaro. ¿Se fue usted a Querétaro? Ajá. ¿Y con quién vive usted en Querétaro? Con una tía. Con una tía. Ah, caray. ¿Y el papá se enteró de todo esto? ¿El papá sabe de esta situación? Pero es que eso no es todo. Me cambié porque se me enteró de una cuestión y se me enteró de una cuestión y 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 me enteró de una cuestión. Es que, señora, créame que no le entiendo nada. Créame que algo pasa con su bendito celular. Créame, señora, no le entiendo. Es que, mire, quiero que usted me escuche. Se hable fuerte. No, no, es que no. Es que... Así se escucha. No le entiendo. Algo pasa con su bendito celular, señora. ¿Cuánto le costó el celular, señora? 1.500. ¿Cuánto? 1.500. 1.500. Suena como de 6.50, señora. Algo está pasando, Rucho. ¡Manuel! ¡Manuel de los celulares! Muy bien. Entonces, cuénteme. Entonces, ¿qué me iba a decir? ¿Qué qué? Bueno, yo le platico que me cambió su década porque mi marido me enteró de una enfermedad. A ver, Rucho, ¿qué dijo la señora? Ahora sí no le entiendo. No, es que no se le entiende, te lo juro, señora. No se le entiende. Hable despacito. No, no. No fue. No fue. No fue. Ajá. ¿Que al señor le cayó una enfermedad? No, él me contagió a mi hijo. Él la contagió a usted de una enfermedad. Así es. ¿De qué enfermedad? Eso no lo sabía usted, la última llamada que nos realizó, no lo sabía. ¿Cómo se enteró que usted la contagió de una enfermedad? ¿Se hizo exámenes, sentía algo raro? ¿Qué pasó? Sí, me empecé a sentir mal. Llegué a la clínica y ahí me empezaron a hacer estudios y me dijeron que tengo SIDA. ¿Que tiene qué? SIDA. SIDA. Así es. ¿Y ya le hicieron los exámenes correspondientes para determinar eso? Estoy en eso. Está en eso. Así es. Muy bien. ¿Y usted cómo se siente? ¿Por qué dice que se siente mal? Pues es que, aparte de que me sentía yo mal, me dijeron, ¿qué es que estás con mi estudio? ¿Por qué tu marido? Eso es que no le entiendo, la señora. Ajá. ¿Qué siente usted? Le digo que a raíz de que me empecé a sentir mal, empecé a sentir como calenturas, pero sin dolor de huesos ni nada. Y me dijeron que no fuera a ser mi estudio, porque como mi esposo había andado con un y con otro, pues no sabíamos qué contagiar me había hecho. ¿Y usted se fue a hacer los exámenes? Pero, pero, pero todavía no le entregan los resultados. Me dice que está apenas usted en proceso de los exámenes. A ver, ¿qué dijo Rucho? Es que no se le entiende. No se le entiende, señora. Es que de verdad no se le entiende. No sé, no sé, no sé si se pega mucho el celular. No sé, no sé. O habla muy rápido. Tiene que hablar fuerte y lento. Por ejemplo, diciendo, hola, señor. No, no va a hablar como vos también, la señora, por favor. Hola, señor. Bueno, eh, usted. Bernie, ve a arreglar el celular de la señora. Bernie no tiene que ver nada. Bernie no tiene que ir hasta allá. Bernie está ahorita atendiendo. Corre para allá y corre para acá, Bernie. Bueno. Señora, entonces está usted en el proceso de todos los exámenes. Todavía no le dan el resultado final. Usted no crea lo que le está diciendo la gente. Ahorita pueden ser muchas cosas. Quítese de la mente. Ok, hágase los exámenes, mente positiva, pídale mucho a Dios y esperemos que el resultado no sea ese positivo. Y si llega a ser positivo, hay mil maneras ahora contar la ciencia avanzada que puede hacer que se vaya controlando esta situación y poder tener una calidad de vida que usted se merezca. Entonces, trate usted de estar tranquila, hágase los exámenes y esperemos el resultado, ¿ok? Pero no, no se predisponga, porque ya le dijo el que vende pambazos que ya se siente doctor, que ya usted tiene esa enfermedad. Nadie es doctor si no le entregan un resultado que se cheque cómo salió usted, ¿ok? Pero hay una frase que dice, el doctor diagnostica, el doctor se da cuenta del mal, el doctor te receta, pero Dios es el que tiene la última palabra. Así es. Y ahora, y ahora con la medicina, esta afección ya no es tan grave, porque se mantienen las personas medicándose. Ahora, ¿cómo resulta que la señora acaba de descubrir que su marido tenía relaciones con personas del mismo sexo? Y ahora ya resulta que ya la señora, ¡pum! ¡Ay! Sida. Señora. ¿Sí? La mente es muy traidora. ¿Usted no se sentía mal antes de descubrir a su marido como lo vio o sí? Señora. Ya se le acabó la pila ahora del celular. Mil quinientos le costó el celular. Ya se le cortó la llamada. Ya se le cortó la llamada. O sea, ya no sentía nada antes de que descubriera a su marido. Ya vio su marido. ¡Ay! ¡Ya me siento mal! ¡Exátene! No, pero ahí sí, Víctor, ahí sí. Sí, rucho, pero vaya. También la mente. También, ¿por qué no se sentía mal antes de...? No se sentía mal. Por favor. Voy al corte comercial. Regreso con más, señora. Mil quinientos pesos el celular. Habla así la señora. Mil quinientos el celular. Haber sido en pagos, hombre. Voy al corte comercial. Regresamos con más. Aquí. En el vacilón de la fiera. Hablando de los mujeriegos. Porque un hombre mujeriego es más propenso a volverse homosexual porque no encuentra satisfacción en una sola mujer. Tiene que buscar varios. No, está comprobado, ¿eh? Está comprobado. Está comprobado que hombres muy mujeriegos acaban siendo homosexuales. Pero ahí te va. Sí. No son homosexuales que dicen, ¡ay, ya soy homosexual! No. ¿Bisexuales? ¿Bisexuales? Son reprimidos. ¿Ah, sí? En el fondo de su corazón dicen, Pedro, ven. Ven a mí. Ven a mí. Yo podría hacer todo lo que usted quisiera. Todo. Pero fíjate que homosexual, mis respetos para ustedes, ¿eh? Con todo respeto, ¿eh? ¿No te gustaría? No, 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 no. Siento como que no. ¿Por qué? No, 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 fíjate que no. ¿Por qué? No, no, ya comprobado, no me gustó. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. No seas un milífero. Noventa y cuatro punto uno FM. Vamos con mensajes de WhatsApp rápidamente. El veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos. Ya te tiene que sacar, Rucho, la casa por Macumba. Macumba está guacholoqueando, está echando relajo por allá y no está atento al programa. Pero bueno. Buen día, Víctor. Ser mujeriego es primero una aspiración, luego un deporte, después una necesidad. Y al paso del tiempo, cuando estás adulto, solo te quedan los recuerdos. Y las broncas. Y las broncas. Y las cuentas. No, y la miseria, pobreza, porque hay algunas mujeres, cuando eres mujeriego, te pasa lo que estabas contando ayer, cuando el galán, el galán que llega y dice, yo te voy a ayudar, te voy a sacar, te voy a poner tu casa, tú no tienes para estar aquí. Bueno, al rato se meten unas broncas y pierde dinero. Pierde dinero, sobre todo, Víctor. Pero escuchen, aquí está, qué escritura. Dice, buen día, Víctor. Ser mujeriego es primero una aspiración, luego un deporte, después una necesidad. Y al paso del tiempo, cuando estás adulto, solo te quedan los recuerdos. O sea, y solo, te das cuenta lo que trata de decir. Y solo, solo. El tiempo, cuando estás adulto, solo te quedan los recuerdos. O sea, de todas las mujeres que tuviste, no hay nadie. Y volteas a la derecha y no hay nadie. Y volteas a la izquierda y no hay nadie. En todos los casos. Volteas al frente y no hay nadie. No hay nadie. Volteas atrás y dices, ay, Roberto, ¿qué haces? O sea, así te quedas, te quedas. Es una característica del mujeriego Maduro, que se llama a sí mismo. Sí. Solo plateada. Salieron de San Isidro. Los sedentes de Tijuana traían las llantas del carro repletas ya de malteadas. Estas llantas eran Emilio Carena y Manuel de los Celulares. No, buenas tardes. Dígame quién habla. Sí, buenas tardes. Sí, dígame quién habla. Aquí tu amigo, ya sabes, aquí de la Colonia Uribe. Uribe, Colonia Uribe. ¿No vamos a mencionar su nombre o si quiere mencionarlo? Por favor. Ah, ¿no lo quiere mencionar? ¿No lo quiere mencionar su nombre? Ahorita no. Ok, perfecto. Ya si alguien habla y me reconoce la voz, pues ya no podré ocultar quién soy. Sí. Pero te voy a decir una cosa, Víctor. Te voy a decir unos puntos del mujeriego. Puntos del mujeriego, sí. Sí. Fíjate que un mujeriego nunca, nunca, nunca quiere estar con una sola mujer, busca otra siempre. ¿Pero por qué, amigo? Siempre trata de buscarle un defecto, un pretexto. O sea, él se excusa, el mujeriego se excusa de que por algún motivo deja a esa mujer y busca otra. Fíjate, así es. O sea, el problema, el problema no es la mujer, o sea, quiero decir, no es que la mujer no le dé lo que él necesita, porque aún teniendo lo que necesita, él tiene la necesidad de buscar a otra. Exactamente. Siempre, siempre trata, fíjate, de buscar una excusa, porque en verdad el mujeriego siempre se siente solo, en fin. Te podrán decir algunos, si en verdad se siente solo y busca otra mujer. Ese es un punto de un mujeriego. ¿Te sientes solo aunque estés al lado de una mujer? No, a ver, ¿qué pasa? Ahí te va, ¿por qué? ¿Te vas? ¿Qué pasa? O sea, eres mujeriego, pero la mujer que tienes no la tienes en tu vida, la tienes en momentos. Prestada. Prestada. Y en ese momento te puede dar toda la miel, pero cuando acaba el show, cuando acaba esa vivencia, te quedas en una soledad más profunda, hasta que encuentras una mujer que te da la paz y te da la tranquilidad. Pero a veces el mujeriego, por su misma condición, pierde la oportunidad de conocer mujeres buenas en todo ese mercado de mujeres que encuentra. Ahora, ¿no será que el hombre busca otra mujer y otra mujer porque las que encuentra, las encuentra muy fáciles y como que no le cuesta el trabajo, no le cuesta el trabajo de conquistar, de ser romántico, de la cartita, del mensaje, de rondar, de ser el pretendiente y valorar esa relación? Si el hombre es guapo, si el hombre es guapo, es agraciado con su verba, es hablador, entonces el tipo labioso, el tipo va a tener suerte con mujeres, pero va a estar solo. Y ¿sabes cuál es su escudo? Que dice, no, pues yo solo estoy bien, ¿para qué quiero que esté conmigo? Y eso lo aprende con el tiempo, que es lo que dice, en las palabras esas que dice, que al final, lo único que queda son los recuerdos. Solo y recuerdos. Ahí le faltó la I. Son solo y recuerdos. Y algunas veces, algunos llegan a tener suerte, que en el ocaso de su vida, se encuentran a alguien que le cierre los ojos. Pero hay la mayoría de enamorados, por lo regular, en su etapa final. Déjame preguntar, fíjate, muy triste. Y ahorita hablando de tristeza, déjame preguntarle aquí a este señor, que no quiere dar su nombre, porque él ha sido mujeriego toda su vida. ¿Usted estuvo casado en una etapa de su vida, amigo? En una etapa sí estuve casado. Estuvo casado. Hoy estoy solo. Ah, eso iba yo. Su estado civil actualmente es solo. Eso lo estoy. Solo. Ahora, ¿está usted disfrutando el tener una mujer y otra mujer y otra mujer en esta etapa de la vida? ¿O cómo se encuentra usted? ¿Cómo está actuando usted ahora? A veces la vida te lleva a eso. Entonces ya, ya te quedaste en un hábito por algo la mujer, o no se queda, o tú también ya le buscaste algún pretexto y buscas otra por ahí. Entonces, no estás satisfecho en realidad, aunque te sientes... ¿Cuál es la mujer ideal para uno, para un mujeriego como usted? Yo le pregunto directamente a usted, ¿cuál es su mujer ideal con la que usted estaría tranquilo en su casa sin estar de picaflor, ni de pilín loco, por otros lados? ¿Cuál es la mujer ideal de un mujeriego? Mira, ya a esa etapa de mi vida ya no puede haber mujer ideal porque ya no estamos ideales. Si hubiera dicho a los 30 años o 40, pues sí. Pero ahorita no, ya no. Yo ya no tengo una mujer ideal. Entonces, ¿qué es lo que buscaría usted para compañera de vida? No, ya no lo buscaría. Ya a esa etapa de mi vida, de mi edad, ya no buscaría yo... O sea, ¿usted prefiere vivir solo ya en estos momentos? Ya tengo que vivir solo. Ya son muchos años, Víctor. Y ya hoy ya no hay, ya no hay... Yo digo que para mí ya no hay vida adelante. Ya estamos hasta aquí, así, al extremo. Bueno, te voy a decir para que... Ojo para aquellas mujeres. Ojo. El mujeriego, que no es agraciado, como dijo Rucho, que de erbo y eso. El que no es mujeriego, te voy a decir una cosa. Siempre trata de ser agradable. Le busca siempre tratar de apoyar, ayudar. O sea, si la mujer apenas si le dice de algún problema del bus, ahí está. Órale, te ayudo. Entonces, le entra por ahí ese mujeriego en el punto débil de esa mujer. Me está usted dando las tácticas de guerra para conquistar a las mujeres por parte de un mujeriego. Me voy a la corte comercial, mi amigo mujeriego. Él no quiere dar su nombre porque no quiere que lo conozcan, que lo identifiquen. Sin embargo, han llegado como 300 WhatsApp diciéndome cuál es el nombre de la persona. Y hay un recado que dice, vecino, ya lo oí que está usted hablando. Sí, hágame uno de naranja. Vamos a un corte y regresamos, señores y señores. Esto es el vacilón de la fiera 94.1 FM platicando acerca de los mujeriegos. ¿Cuándo llegan a calmarse los mujeriegos? Es una enfermedad que no es curable. Mándeme. La pregunta es, ¿es bonito, sabroso ser mujeriego? Me lo responde regresando al corte comercial, mi amigo. Me lo responde regresando. Voy al corte y regresamos. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. 94.1 FM. Quiero mandar un saludo muy especial a mi quiropráctico Valentín, que se encuentra ahí en Chivería atendiendo a don Víctor. Don Víctor, le mando un saludote. Está usted en buenas manos. La verdad que el señor Valentín nos ven excelente para aflojar tendones, carteras, digo carteras, aflojar tendones, músculos, ¿no? Buenísimo. Que le mando un saludo muy especial a Valentín, mi quiropráctico. Te baja, te baja de peso. Te baja de peso, no, pero baja de peso, ¿no? Pero si él no pone dieta. Porque hace que la cartera pese menos. Ah, no, no, no. No, no, por favor, Rucho, eso jamás. No, jamás. Accesible. Accesible. Va a tu casa, te, te, no, hombre, te alinea, Rucho, deberías de platicar con él, te alinea en la cadera. No. Que las piernas están más largas una que otra. No, porque luego le voy a decir, me duele más arriba. No, fíjate que él es muy decente, ¿eh? Te agarra la pierna, te agarra la nalga, pero te la agarra de una manera muy, muy profesional. A mí me la he agarrado como unas cuarenta y dos veces, pero puedo decir que me dice que está muy tensa. Me dice, tu nalguita está muy tensa, hay que aflojar, a ver, afloja, afloja. Pero yo digo, afloja, toma la loma, que afloja, que afloja. ¿No? Entonces, por eso siempre está tensa, porque está, 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 pues, protegiéndose más que nada, ¿no? Entonces, sí me ha ayudado mucho, ¿eh? Tienes miedo. Es que, es que todo el día estamos sentados, Rucho, entonces la nalguita, pues, está tensa, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando él va aflojando los tendones de, de mi pierna, va subiendo, va bajando el tendón, va bajando el tendón, entonces, este, me dice, siento todavía tenso un poco, a ver. Yo no tengo ese problema, fíjate. No tienes problema, porque no tienes nalga, Rucho. El día que tú tengas nalga, vas a tener un problema. Pero no, no la tienes. No la tienes, llévame de patiño. Yo te, yo te, yo te hago exitoso, llévame. Entonces, mis queridos amigos, si usted siente que su nalguita está muy tensa, Valentín, especialista, nalguita derecha, nalguita derecha. Ay, no sabe usted. Valentín y Don Víctor. Don Víctor, afloje la nalga también para que le dé Valentín. Don Víctor, la ha usado. Allá en Chivería, Don Víctor, le mando un saludote muy especial. Bueno, pues ahí está. Señoras y señores, tenemos hoy. Ya dice Don Víctor, ay, ya nos vieron. Oye, bueno, que radio, televisión, ya nos vieron. Me acaba de hablar un hijo, un hijo, nada más, punto, un hijo, pum, ¿no? Que le quiere mandar, él no está aquí en Veracruz y le quiere mandar una charola de seis roles a sus papás de regalo el día de hoy. No voy a decir dónde, pero hoy vamos a llevar de sorpresa seis roles. Hoy, ¿sabes qué, Rucho? Tenemos dos fiestas el día de hoy. Ya te tienes que integrar ya a la empresa, Rucho, porque ahora resulta que estamos metiendo al mercado lo que es el rol gigante tipo pastel de fiesta. Ya. Para que usted tenga la opción de celebrar el cumpleaños, cantar las mañanitas con el rol gigante para cumpleañeros. Pero lo llevamos, la idea es que llegue el payaso Rucho y Víctor Sánchez y Macumba, a ver si está. Macumba. Sí, ¿a qué estoy, hijo? Dime. Ahora hijo. Ahora yo soy el hijo, ¿no? Ya está viejito. Oye, ¿qué onda contigo, Macumba? Oye, yo quiero, a penales yo quiero vender chocorroles también. No, no son chocorroles, niño, no son roles. Ay, Dios mío, no son chocorroles, señor. Son roles, no, Dios mío. Ay, no sé. Sí, pero hay que saber que, bueno, pero por ahí va para. Por ahí va, sí, por ahí va. Entonces queremos que. Se nos va a tragar. Sí. Entonces queremos llevar el rol al cumpleaños. A la hora de que le van a cantar las mañanitas, llegamos nosotros, Rucho, con sus globos y con todo el relajo y le llevamos el rol gigante, el rol para cumpleañeros. Así que, pues bueno, hoy tengo dos cumpleañeros, hoy voy a llevarlo a casa de dos cumpleaños, uno a las seis de la tarde y otro a las nueve treinta de la noche para partir el rol ahí con la familia. Y ni modo, Rucho, a comer y a cenar porque la gente siéntate y siéntate y se come. No, y además es feo no aceptar. Sí. Y entonces ya en la noche está bueno porque va a haber pozole, ¿ah? Ay, con pata, con pata, con pata, Rucho. Pero bueno, entonces vámonos a hablar con los Mujeriego. La pregunta se quedó al aire. Este, señor Mujeriego. Sí, bueno. Sí. La pregunta que te hizo el payaso Rucho, ¿cuál era, payaso Rucho? Ya se me olvidó. Ya se nos olvidó, pero vamos a ir a un corte y regresándonos vamos a acordar, señor Mujeriego. Yo a veces le digo a Rucho, Rucho, acuérdame mañana que hay que hacer esto, ¿no? Y nos acordamos dentro de quince días. Oye, teníamos que hacer algo hace una semana, ¿verdad? Ni uno de los dos, señores, créame. Tengo una nana en la casa que también olvidadiza. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más aquí en el vacilón de la fiera. Noventa y cuatro punto uno. FM, no vienes a mandarle cambio. La pregunta está en el aire y rápidamente que nos responda el Mujeriego que nos está llamando aquí a cabina. El Mujeriego, ¿cuál es la pregunta? Que si eran felices, ¿no, payaso Rucho? Que si es, que si es sabroso ser, o sea, que si es bonito. Es bonito ser Mujeriego, amigo. Lo disfrutas, o es rico, o nada más lo haces por sociedad, o sea, que digan tus amigos. Por presumir, por presunción. Por presumir, o puede ser que alguien diga, no hombre, a mí me encantan todas las mujeres. Bueno, hay, hay que decir una cosa, todas las mujeres son bonitas, pero hay algunas que tú encuentras en ellas lo que tú querías para estar tranquilo. Mientras no lo encuentras, estás picando, picando flor, picando flor, como una abejita. Pero no todos tienen suerte, Víctor. Muy bien. O sea, tener, tener muchas mujeres no es buena suerte. También no acaba su pregunta, también no acaba su pregunta, porque estamos esperando a que termines la pregunta. Ya, perdón. ¿Rico o no rico? Ok, que si es rico, punto ya. A ver, este, señor incógnito, mujeriego. Sí, Víctor. ¿Es bonito ser mujeriego? ¿Es bueno? ¿Da satisfacción? ¿Da alegría? Mi persona es bonito porque es muy diferente ser mujeriego, pero tener una familia estable, donde la persona es infiel. Pero, pero en el, en el, en mi persona, que soy solo, sí es bonito, porque de perdido encuentras un poco de, 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 aquel cariño por ratos. Entonces se siente bien, porque está solo. Le cantamos, le cantamos esa canción que dice, no me preguntes qué me pasa. Entonces sí me siento bien, ¿verdad? Y cuando te quedas, cuando te quedas solo en tu casa, solo, frente al televisor, una almohada junto a ti, y tú dices, ¿valeó la pena? ¿Vale la pena ser mujeriego? ¿Disfrutas tu soledad? ¿Te sientes bien estando solo ahí? No. No. Profundamente el que es mujeriego y solo, y se queda solo, no se siente bien. Claro que no. Y lo va a disfrutar hasta sus últimos instantes de su vida, como dice. Yo no lo cambio porque, aunque sea por ratos, te sientes bien. Tú disfruta la vida. Fíjate, lo acaba de decir, acaba de decir algo clave. Él es mujeriego porque, aunque sea por ratos, es feliz. Es feliz. El mujeriego busca eso de tener mujeres porque en esos lapsos de tiempo, él es feliz. Es feliz. Encuentra la felicidad con una mujer y conquistando otra y conquistando otra y se le vuelve un vicio. Y tiene la felicidad superlativa, o sea, no tiene una felicidad de ocho, de siete, no. Tiene una felicidad de diez, de once. ¿Por qué? Porque tiene pocas oportunidades de vivirlo. Entonces, cuando lo vive, lo vive en máxima plenitud, pero cuando termina ese vaso lleno de elixir, se acaba y queda en su soledad. Y es cuando es doloroso. Entonces, cuando tú ya encuentras la tranquilidad, entonces ya dijiste, bueno, fui mujeriego. Me gustó. Son muy bonitas las mujeres, pero no me deja la tranquilidad que yo quiero. Muy bien, perfecto. Gracias, señor incógnito, mujeriego, que no quiso dar su nombre. Déjame un tantito, mandar unos saludos para la gente que te escucha todos los días. Aquí te escuchan en la esquina de Reviejero y Caso, la pollería más popular de aquí. Y acá adelante, el amigo Taquerito. El Taquerito, muy bien, perfecto. ¿Usted ya se tiene que ir o me gustaría que escuchara esta carta, mi amigo? ¿La puede escuchar? Sí. Ok, permítame. Dice, es muy triste ser un hombre mujeriego porque denota gran falta de cariño y un gran vacío interior que absolutamente nadie puede llenar ni sanar más que él mismo. Para alejarse de todos los problemas que eso implica, necesita terapia psicológica urgente. Terapia psicológica urgente, ya que la mayoría de las veces ese comportamiento se generó desde la infancia por ver conductas similares de su figura paterna, la imitación. Y también por falta de la... No, 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 no. Digo, me permite, digo, me permite terminar, el público por eso te odia, porque interrumpes, es lo más importante. ¿Qué es lo que dijo el Gavilán del Sur? Él creció con amistades que eran mujeriegos, él vio eso, imitó esas acciones. Ahora es un mujeriego profesional, pega botones y cierres. Vamos a seguir leyendo, perdón usted por la interrupción, perdone. Entonces dice por acá, necesita terapia psicológica urgente, ya que la mayoría de las veces ese comportamiento se generó desde la infancia por ver conductas similares de su figura paterna, imitación y también por falta de la figura materna o por falta de cariño y afecto por parte de la figura materna, ya que en algunas madres no son muy afectivas con sus hijos. Esa falta es lo que hace que busquen ese afecto sin encontrarlo en ninguna parte. La única solución es ponerse en orden las inseguridades y las carencias afectivas y solo, y solo se logra con una buena terapia. Saludos, atentamente, un infiel curado. Un infiel curado. ¿Sabes cuál es la terapia que cura esta situación comprobado y no me dejarán mentir? ¿Cuál es la terapia que cura un mujeriego? Es una palabra con cuatro letras. ¿Amor? Así es. Amor. Cuando tú encuentras el amor... A ver, permíteme, Tadito, déjame preguntarle a un profesional de la mentira. Señor, este... juguito de piña. Le voy a decir el señor juguito de piña. Sí, Vito. Señor juguito de piña, resulta que usted no conoció el amor durante su etapa de relaciones. ¿Ha estado usted enamorado de una mujer? No, sí, sí conocí el amor, pero el amor, o sea, de mi persona, de la persona que tenía, a lo mejor no. Eso es, a lo mejor me faltó ese amor. Exacto. Y referente a esa carta que le mandaron, todos los puntos están correctos. Al menos hay uno que no me pareció, que no lo quiero decir, pero todo es tal como lo dijo esa persona. Sí. Entonces puede ser que un hombre sea mujeriego porque no se ha enamorado de una mujer. No, espérate, él se puede enamorar. Ajá. No se han enamorado de él. Por eso decía el abuelo, busca a quien te ame, no a quien amar. Porque cuando tú encuentres a quien te ame, vas a saber valorar el amor y entonces vas a amar. Y el amor, el amor está ahí, simplemente a veces no lo vemos, pasa delante de nosotros y no lo vemos. Muy bien, no sé, no sé. El amor no sé. Busca a quien te ame, no a quien amar. Sí. Pero ese es el vacío que tiene el mujeriego, que tú tienes una persona que te ama, pero si tú no amas a esa persona, vas a buscar a quien amar, vas a buscar, ese vacío lo vas a tener. O sea, vas a tener una persona que te cuida, que te protege, que te ama, que te quiere, que está pendiente de ti. Pero si tú no sientes, la acabas amando por sus valores. Igual un hombre, ¿eh? A ver, a ver, vamos a analizar eso que tiene lógica. Vamos a analizar. El abuelo de Rucho le dijo, a ver, mijito, múscate una mujer que te ame, no tú a quien amar. Porque al final del camino, tú vas a terminar amando a esa mujer. Sí. Déjame anotar eso, por favor, déjame anotarlo. Ahí está. Ahora sí. Adelante. Imagínate. Sí. Que tú te enamoras de una mujer y como estás enamorado... Ya cambió tu audio, algo le moviste ahí. No, no, está aquí, ya, aquí está, aquí está. Ah, ya, ahora sí. Es que acerque, alejé él. Mira, tú te enamoras, te enamoras de una persona y la idealizas cuando estás enamorado. Pero cuando se enamoran de ti y estás en la frialdad de tu soledad, te das cuenta de los valores de esa persona que te acepta a ti. Entonces dices, ¿para qué busco si donde quiera que toco la puerta encuentro pura, cómo se llama, pura fantasía, pura falsedad, puro interés? Cuando tú encuentras a alguien que se preocupa por ti, esa persona es la que te ama. Muy bien. A lo mejor, ahí te va, y es frío, ¿eh? A lo mejor, esa persona sexualmente no es tu fantasía. Pero el amor es tan grande que haces a un lado el sexo para encontrar el amor. Que no todos tienen suerte de saber que es el amor. Ya lo digo, José, José, porque todos sabemos querer, pero pocos saben amar. Muy bien. Dice para acá, Víctor, márcale a mi esposo Gary Payton, porque no quiere, no quiere marcarte. Digo por eso de que estás pidiendo que marquen los mujeriegos, ya que me queda, ya que me queda, ya que me queda solo. Bueno, saludos a Ruchín, ok, muy bien, bueno, que tiene que marcar él, señora, tiene que, así como le marca a las viejas, él, ¿no? A ver cómo están, qué necesitan, si ya apagaron la luz, aquí también tiene que marcar, señora, ¿no? Víctor. Dime, este, señor. Pues ya nada más me reitero los saludos a todos ustedes, a Rucho, al Macumba, y para poderle dar oportunidad a esa gente que quiere platicar contigo también. Si no, aquí nos llevamos todo el programa y hay gente que también quiere opinar. Señor Juguito de Piña, le agradezco mucho. Yo te agradezco tus atenciones y ya sabes, aquí te escuchamos todos los días. Muchas gracias. Le mando un saludote, señor mujeriego profesional de la alta escuela, de la escuela de antaño, esa escuela terrible. Le mando un saludote y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Víctor, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Ahí está el famosísimo señor Juguito de Piña. Víctor, buen día. Saludos al mujeriego. Intento de pintor Jonathan, solo que mujeriego de hombres. Por Dios, dice por acá, por Dios. Muy bien, acá tenemos, dice, hola, Víctor, saludos. Hola, ser mujeriego es por un trauma infantil. Escucha, ser mujeriego es por un trauma infantil. Yo creo que ser mujeriego es consecuencia de la falta de amor maternal. Es decir, que la de infantes tuvieron falta de figura materna, que los infantes tuvieron esa figura materna. Entonces, buscan afecto en toda mujer sin encontrar nunca ese cariño anhelado. Es que hay muchas cosas, mira, por ejemplo, tú dices, la mujer es muy bonita. A mí me gustan las mujeres, son preciosas todas las mujeres, son bonitas. Tienes hijas, tienes mamá, tienes hermanas, todas son bonitas y todas son bien complicadas. Pero, ¿qué pasa? Que no todas te dan lo que tú necesitas. Muy bien, es mentira que uno sea mujeriego por seguir patrones. Eres mujeriego porque se da la ocasión. Yo tuve muchas mujeres, fui mujeriego, pero me di cuenta que ellas eran las que me buscaban y yo solo tomaba lo que se me daba. Mi lema era, sin enamorarse, cuando ellas me decían que se estaban enamorando. Se terminaba todo. Ajá, no le gustaba la relación firme. Ahora, la mujer dice, es que me estoy enamorando de... Adiós. Adiós. Porque yo la quería. Adiós. Porque cualquier hombre que le digan, oye, y es cierto lo que dices, ¿eh? O sea, a veces eres mujeriego porque tienes suerte que te busquen. Así es. Porque acuérdate, acuérdate como dice el dicho, que uno dice, me voy a amarrar a esa muchacha. ¡Mentiras! La muchacha es la que te amarra a ti. La muchacha dice, me gusta ese hombre y ese hombre es para mí. Si tú quieres a esa muchacha, si ella no quiere, nunca te va a hacer caso. Así le insista, le lleves flores. Aquí es, el hombre piensa que la relación la manda el hombre, dice, me voy a enamorar a esa chica. No. La chica es la que dice, en la naturaleza, ¿eh? En los animales, en los seres humanos. Bueno, yo quiero a ese hombre y ese hombre es para mí. Así sea feo, chaparro, gordo, lo que tú quieras. Ese hombre es para mí porque yo lo quiero y yo lo hago grande. Perfecto. ¿De qué hablas, Rucho? No he entendido, perdón. De lo de la relación de la mujer con el hombre. Ok. Acá me dice un mensaje de WhatsApp, Víctor. Si los hombres que andan con muchas mujeres son mujeriegos, ¿cómo se les dice a nosotras que andamos con muchos hombres? Hombreriegas sería, ¿no? Hombreriegas. Sí, pues, hombreriegas. Para no decirles... Ya, 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 ya. Inquietas. Ya, inquietas. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Quiero comentarte, payaso Rucho, que a las dos de la tarde con cuarenta minutos, dos de la tarde con cuarenta minutos, estaremos llegando allá con todos los amigos de Plaza Tokio que nos están escuchando, a todos ellos. Que vamos a llevarle los chiles chipotles, vas pa' afuera. Ah, ya fuiste. La señora Rosa y a mi amigo Alberto, le mando un saludote muy especial a todos ellos. ¿Ya fuiste a la carnicería? Ya fui, sí, hoy les llevo también, hoy voy a Carne Express, saludos para mis amigos de Carne Express también. Sí, sí. Por allá estaremos, que van a estar vendidos, ya llevamos una dotación, ya los vendieron y vamos por otra. Así que para los amigos de Carne Express y para la señora Rosa y el señor Alberto allá, antojitos que nos están sintonizando, Magude, saludos para los antojitos Magude que todos los días sintonizan el vacilón de La Fiera, saludos para ellos. 2.40 y de ahí me voy con Carne Express a las 3 de la tarde. Y ya, y ya, ya, por favor. Ah, ya quiero poner a trabajar al jarocho porque es mucha, mucha chamba la verdad. Pronto. Ya, que trabaje, mejor el jarocho. Pero bueno. Ya parece que todo está. Ya parece que vamos todo bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Ay, antes llegaba yo a acostarme toda la tarde. Pero bueno. No, pues no, no acostarse, estar activos, Vito, pero, pero en lo que nos gusta ya, ya quiero estar activo que estoy emplacando ya aquí. Otra vez, tú no estás emplacando, señor, o sea, también no estás comiendo lo mismo, tu mismo nervio, tu misma preocupación, no comes lo mismo. Yo quisiera preocuparme para dejar de comer y no puedo. Yo me preocupo y me da más hambre. Tú por comer y yo con lo con. Sí, no, 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 tú tranquilo. Yo como, porque como. Ya te tengo anotado en la lista de torta de elote entre hoy y mañana. Ah, gracias, gracias. De roles y de torta de elote. Ah, no me digas. Sí, ya tengo una lista entre hoy y mañana, entre hoy y mañana. Perfecto. Bueno, pues ahí está, al restaurante Magude, nos vemos al ratito, ahí vamos a estar entregando los chiles, así que pues bueno. Mis amigos, y también quiero comentarle que los mujeriegos al final del camino se arrepienten. Yo quiero que hable un mujeriego arrepentido, un mujeriego que diga, Víctor, no valió la pena tener tantas mujeres que al final no tengo una, no logré nada, no hice nada. Ni el, ni el mujeriego rico, eh, que tú digas, ay no, pues, soy un mujeriego que soy el sugar papi. Espérate, espérate, eres sugar papi, más no eres. Es más bien un sugar de ejo, porque mira, te voy a decir, no, no, porque al final de cuentas estás construyendo en terreno ajeno. Que no es tuyo. En terreno que no va a ser tuyo, porque nada más es un momento, es un, es un, es un rato de felicidad, como dice el Gavirán del Sur. Y como lo dijo el, eh, aquí el juguito de piña, el juguito de piña famoso. ¿No? Entonces, no es como sembrar un terreno donde tú ya quieres formar algo serio, un compromiso ya estable, pero pues no, no entiende los hombres. Hay una melodía, payaso rucho. No es, no es mejor un pino frondoso en un terreno ajeno que un árbol de limón en tu pedazo de tierra. Más o menos, sí, hablando de ajeno es de que no tiene algo formal. Es como, por ejemplo, no es lo mismo comprar un pino artificial para diciembre que sembrar un pino en tu casa. En tu país. En el patio de tu casa, sembrarlo. Sembrarlo. No es lo mismo un pino artificial que sembrar un pino natural. Así es. Que entras a tu casa y, ay, huele a frijolitos con pino. Pero, ¿quién tiene, ahora, quién tiene la culpa de ser mujeriego un hombre? ¿Las redes sociales? ¿La sociedad? ¿Los amigos? O como dicen, es muy atractivo y le gusta a todas las mujeres. La mujer vuelve mujeriego a los hombres. Las mujeres son las culpables. Porque si las mujeres no accedieran, ese hombre no es mujeriego. Mira, yo te puedo platicar de cinco o seis casos de compañeros que cuando estábamos jóvenes, no, hombre, para su mecha, todas las chavas querían con ellos. Y te decían, preséntame a tu amigo, preséntame a tu amigo, yo quiero que los veas ahora, Victor. ¿Cómo están? Gordos. Oye, 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 a ver, 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 por favor. ¡Ah, no, no, no! Por favor, ¿qué está pasando ahí? Sí, fíjate. Hay un amigo que por ahí me va a oír, voy a decir su nombre. Di el nombre, di el nombre. Ilgit Engeland, un amigo muy estimado. Es hijo de alemanes. Y estábamos en astilleros y todas las mujeres querían con él. Sí. Y tú como los chinitos, Milando, nada más. Sí, sí. No, pues yo estaba en otra jugada, o sea. Ajá. Y tú decías, qué suerte. Así como él, había otro chavo que también era marino, estuvo en la marina. Pero al final, ¿qué queda, Rucho? Nada. Quiero que entiendan los mujeriegos. Usted me dijo que tiene una mujer y otra mujer y otra mujer y otra mujer. Al final, no va a tener nada, va a acabar enfermo, cansado, chocado, pobre. ¿Cómo lo dice Vicente Fernández en un tema? Escucha usted esta historia real. Real, mis queridos amigos. Pudo haber sido el rey del mundo, pero se encontró mujeres a su paso. No hizo nada por las mujeres. Escuche la historia. Yo solo fui el culpable en mi fracaso, porque pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi paso. ¿Te das cuenta, payaso, Rucho? Pudo haber sido el rey del mundo. Pero se le antojó una cubetita, se le antojó una cubetita, y dijo, una cubetita, estoy controlando. Tú no te mereces estar aquí, yo te voy a echar las manos a lo que yo, ¿verdad? No, pero fíjate, Víctor. Si no se hubiera encontrado mujeres en el mundo, hubiera acabado de ser el rey, pero de carnaval. Ay, por eso te odio y te quiero. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiela. ¡Noventa y cuatro punto uno FM! Vamos con los mensajes Macumba Show. ¿Cuál es el número para mandar mensajes, hijo? ¡Niño! ¡Macumba! ¡Criatura! Ya colgó Macumba, yo creo. ¡Macumba, hijo! Ya colgó. Bueno, pues ya. Ya la mayoría sabe cuál es el número, ¿no? Creo. ¿Cuál es? Es 2299-60-87-82. Es de WhatsApp. De WhatsApp, sí, claro. 2299-60-87-82. Y el, para llamar, 229-20105. Y 229-20106. Muy bien. Acuérdense que 229 ya es para todo a partir de agosto. Ya no, ya no da las llamadas, Víctor, inclusive. Ya no, ya no te enlaza. Fíjate, yo en mi teléfono marco el teléfono que tenía ahí en la memoria y me contesta una española y me dice que ya te dije que no podéis hablar con estos números. Que no entendéis, que no entendéis, así dice la española. Tenemos un audio, quiero que le pongas mucha atención a este payaso Rocho. Es un audio de un colaborador del Baselón de la Fiera, que es François. Es François, escuche usted qué es lo que nos dice en este audio, aquí. ¿Sabía usted que si juntásemos los gases que nos echamos durante un año, obtendríamos el nitrógeno suficiente para crear una bomba atómica? Persona, ya lo sabe, cuídense, no sope dorro. Con Luis solo juntamos en una semana. Gracias, Luchín. Información también que nos sirve para mucho, pero pues es producción que nos envían, ¿no? El espierno no lo duma. Sí, así es, muy bien. Dice, buenas tardes, Víctor, pon la canción de Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo con Rigo Tobarte. Escuchamos en Tonatico, Estado de México. Mis amigos de Tonatico, Estado de México, saludos muy especiales. Oye, a ver, ¿cuándo vamos a Tonatico? Hay que ir a donde venden los chipotles dulces, vas para afuera. Para ver, tomar una foto. Para llegar, para llegar. Ah, tomar una foto. Claro. Hola, buenas tardes, saludos y bendiciones, Víctor. Atentamente, Patilú, saludos para Patilú. Saludos desde Puebla, saludos para ellos. Saludos Macomba, Rucho y Víctor. Un mujeriego le gustan al principio las mujeres jóvenes, tiernas. Después las mujeres prohibidas, las casadas. Después las mujeres maduras, para probar la experiencia contra la juventud. Y a lo último, tener una sugar mami. Pero nunca, pero nunca estar con un hombre. Atentamente, Chucho Morales. ¿Quién sabe, Chucho? ¿Quién sabe, Chucho? ¿Quién sabe? Hemos visto muy peinado últimamente. Muy peinadito de Luis de Alba. Dice por acá. Víctor, salúdame a mi hijo, Paulo Hernán. Paulo Hernán y a mi señora madre, Almadelia. Un saludo para la señora Almadelia. Claro que sí, saludos para el Chubano y Gumaro. Almadelia. El Pitro. Salud. También voy a aprovechar para mandar un saludo a la licenciada Delia González Cobos, que por ahí nos debe escuchar en alguna ocasión. Ella, la titular de una dependencia. Le mandamos un saludo muy agradable. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos rápidamente con la información que tenemos el día de hoy. Vamos a... Quiero comentarle, mis amigos, para usted que está en sintonía del vacilón de la fiera. Tienen de nuevo los chistes más focosos, blancos y negros, rojos, pimientosos. Para en la oreja, para escuchar, el chiste sabroso que vamos a contar. Va a ser un chiste blanco, luego va a ser más coloradito y al final ya picosón. Otro. Muy bien. Tres chistes, ¿eh? Viene una rutina de chistes, mis amigos, pero como las picaditas, de verde, rojo y colorado. Va a colorado. Ok. Perfecto. Este era un individuo que llega a solicitar empleo como representante político ante la prensa. Pero poco tiempo después de entregar su solicitud, le hablan por teléfono de la oficina del funcionario, ¿no? Del político y le dice, joven, óigame, su currículum está lleno de mentiras, exageraciones, distorsiones, verdades a medias y pura y pura nota amarilla. ¿Se puede presentar a trabajar mañana? Ese chiste cuál fue, perdón, el bobo, el blanco, el blanco, el chiste blanco, muy bien, adelante. Ahora vámonos con, este fue como el chiste de tomate. De tomate, tomate. Vámonos de chiste ranchera, de ranchera, salsa ranchera, adelante, vamos a decir. Estos eran dos paisanitos de nosotros que fueron a Madrid y nunca habían salido de viaje, pero tenían unos amigos allá gallegos que llegaron allá a visitarlos y los invitaron a ver una obra de teatro. Y entonces, pues como no sabía nada, los llevan a la obra de teatro y llega allá a la obra de teatro, se meten y ven la obra de teatro y todo. Cuando llegan acá le preguntan, oye, ¿cómo te fue? No, pues me fue muy bien. No, olvídate, olvídate, nos trataron de cien. Fíjate que nos llevaron a ver una obra de ballet, un ballet, que nos llevaron a un teatro a ver un ballet. Y llegamos, dice, y mi vieja, ¿qué crees? Que se duerme. Ay, pero qué gusto me dio que todos cuando salieron bailaban de puntitas para no despertar a mi vieja. Ay, ay, el tercero, el más picoso. A ver, el picoso, ese viene siendo como una salsa de chipotle. Salsa de chipotle. Escuchamos el chiste de tomate, escuchamos el chiste ranchero y vamos a escuchar el salsa de tomate de chipotle. Fíjate, escucha, este es el chiste de salsa de chiles, vas para afuera. Vas a darle una quemada a los chiles. Eran siete ladrones. Eran siete ladrones, no grites, te vamos a escuchar, eran siete ladrones. ¿Siete ladrones? Eran siete ladrones. Que pretendían robar una casa. Ajá. Uno de ellos tomó la escalera manual por la que todos empezaron a subir. Ah, caray, sí. El primer ladrón se asomó por la ventana y le informó al segundo. Ajá. Está oscuro. El segundo ratero le informó al tercero y así sucesivamente hasta llegar al séptimo. Ajá. El primero continúa observando y dice, veo una silueta. Y otra vez le dice al segundo, veo una silueta, veo una silueta, veo una silueta. Así hasta el séptimo. El primero vuelve a ver y dice, es una mujer. Y todos los demás repiten, es una mujer, es una mujer, es una mujer. Y luego dice el primero, y está desnuda, y está desnuda, y está desnuda, todos dicen que está desnuda. Y entonces, alarmado, el primer ladrón advierte, ¡cuidado, ya se paró! Y el último ladrón dice, a mí también. Oye, un corte comentario, mal contado, nunca dijo Blancanieves, nunca dijo los siete enanos. Pero es que aquí no era Blancanieves. Sí, bueno. Eran siete ladrones. Bueno. Yo no sé por qué lee los chistes, no entiendo por qué los lee. Cuando los lee, ¿por qué? ¿Por qué los le tiene que leer? Si ya la historia está, él tiene que contarlo. No, no, lo estás leyendo, va. Y se ríe él solo. Vamos a ver. Oye, Berdy, quítame la cámara. Vamos a ver, regresamos. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. 94.1 FM. Ya te tengo la lista, Rucho, de tortas de elote. Hoy, entre hoy y mañana, entre hoy y mañana, ya para llevarla, esperemos que no se venda nada para que sobre. Y te lleve yo tu torta de elote hoy y tus roles vas para afuera. Es que ahorita a las dos de la tarde llega la gente y empieza rápido. Yo quiero dos, quiero tres, quiero cuatro y fíame cuatro. Llega aquí la gente y me voy volando ya a repartir todos los que me están pidiendo de aquí con nombres que ya estoy haciendo de todo por acá. Pero por acá nos vemos a las dos de la tarde, ¿sale? Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. No, no. Todavía no. Cuatro, faltan veinte minutos. Ok. Saludotes para Magude, la reina del sabor, que la conocen por allá en su restaurante. Gracias, Tupio. Magude, la reina del sabor, dos cuarenta, ahí voy a estar, Magude, la reina del sabor, estaremos por allá, dos cuarenta de la tarde. Y de ahí a carne express, y de ahí me voy a chivería, y luego me voy a los volcanes, y luego me voy a los caminos, y luego me voy a desayunar, porque no he desayunado. Pero con calma. Oye, ¿cuándo vamos a desayunar? ¿Cuál es la prisa? El viernes, el viernes viene Alberto Aguilar Show Bar, el viernes llega de Los Ángeles, California. Oye, tenemos una grabación. Sí. Polo Julián es el que se está encargando de dónde vamos a ir a desayunar, Polo Julián se está encargando de eso. Ah, perfecto. A ver, Polo Julián, vamos a hacer que te quede claro, por favor. Ya quiere llevar a cuatro amigos más, Polo Julián. Claro. O sea, esto es una convivencia privada, Polo Julián. O sea, no cometas errores o tú sales inmediatamente, ¿eh? O sea, por favor. Debe estar en alta. Oye, manito, voy a llevar a dos aquí de la chapa que quieren estar ahí. No, 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 porque no se pueden hablar cosas delante de otras personas. No sabemos quiénes son, Polo. No sabemos quiénes son. Por favor, porque tú eres el primero que va a salir de aquí. Pero bueno. Entonces, Alberto Aguilar Show. No, pero es que a las dos personas que quiere llevar son a Susana y a Abraham. Ah, pues me hubiera dicho eso. Pues, por favor, Polo Julián, que sea, que búscate un buffet sabroso, Polo Julián. ¿No? Búscate un buffet para picadas, diario comemos. Nos va a invitar a un desayuno, que sea un desayuno que valga la pena. Pena, Polo Julián, ¿no? Pero bueno. Pues ya nos vamos, mis amigos, a las llamadas telefónicas en este momento, porque ahí es donde tenemos que irnos para contestar las llamadas de los mujeriegos que están hablando y que, pues las mujeres están preguntando, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo calmar a un mujeriego? ¿Alguna mujer que le haya quitado lo mujeriego a un hombre que nos llame? Ah, que hable. Una mujer que diga es, mi marido era mujeriego y yo lo calmé, yo le di lo que necesitaba. Vamos a escuchar. Hola, bueno, buenas tardes, dígame quién habla. Bueno, no tenemos a nadie por acá, se cortó la llamada. Bueno, despejamos líneas telefónicas, 20-105, 20-106, para que usted nos llame a la cabina. 22, es 2-29, 20-105. Sí. 2-29, 20-106. Si usted marca, sin el 2-29, no va a entrar. No va a entrar la llamada, no va a entrar. Bueno, hola, bueno, buenas tardes, dígame. Víctor. Sí, servidor, dígame. Mira, habla Tito Córdoba, hermano de Martín Córdoba. Ah, mira, aquí tenemos un familiar de nuestro amigo Martín Córdoba. Él es Chucho Córdoba, también es tejedor de muebles. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice adelante, Chucho. Tito, Tito Córdoba. Ah, Tito Córdoba, perdón. Tito Córdoba. Hola, Víctor, mira, en este momento no estoy escuchando el programa, pero yo sé que en memoria de él, él le hubiera gustado que yo hiciera esta llamada. Yo los escucho, yo escucho el programa también, pero pues nunca gastamos tiempo para hablar. Bueno, quiero comentarte, quiero comentarte, ya que estás diciendo que no has escuchado el programa y entendemos, ¿no?, la situación ahora. Ya platicamos de él, ya hablamos de él, recordamos un poco de Martín Córdoba, el famosísimo tejedor de muebles, en la mañana, entrando prácticamente aquí en el programa. Y cuéntanos, como familia radiofónica, ¿qué pasó con Martín Córdoba? Hombre tan joven, tan fuerte, ¿qué sucedió con Martín Córdoba? Pues mira, Martín, este, como, pues, los que lo conocían, pues, tenía, este, pues, diabetes, azúcar. Y, pues, fue una, pues, una diabetes, no se la subió. Siempre, pues, él, pues, como era, era muy, iba de frente a todo lo que él hacía y no, pues, ahora sí que no, no tuvo el cuidado. Pero, pues, yo, como les digo a todos los familiares, amigos que me preguntan, yo lo que les digo es, vamos a recordarlo, los, la parte, este, pues, ahora sí la, ese Martín Córdoba alegre, ese Martín Córdoba que lo escuchábamos con Víctor Sánchez, con una alegría sin igual, entonces, este, pues, él tuvo un, un infarto cerebral, no soportó, lo tuvieron entubado aproximadamente una semana y media, y al día de ayer a la una de la tarde, este, falleció. Bueno, yo, este, si me están escuchando todos los amigos y radioescuchas de la fiera, yo les quiero decir que él no falleció de COVID. Anoche lo velamos, en este momento a las dos de la tarde salimos para el Panteón, este, que es La Esperanza, que es Medellín. Ah, van para Medellín. Sí, a Medellín. Pero, ¿por qué a Medellín? ¿Por qué? Mira, este, Víctor, yo vivo en, ahí por Medellín, un lugar que se llama El Guasimán. Ajá. Entonces, este, pues, todo fue muy rápido, y en el momento de, de los trámites y todo, pues, pues, ahora sí que yo, mi confianza toda la tengo en Dios, y él movió de esa manera a que fuera ahí, me hablaron las personas sindicadas, y tú sabes que, que todo se mueve, porque así Dios lo permite. Entonces, este, ahí fue el lugar donde, donde Dios me puso los medios para realizarlo, tú sabes que, para eso nadie se prepara, yo creo que nadie se prepara para la muerte, nadie se prepara, pero pues Dios pone los medios para que nosotros, de alguna manera, ahorita ya todo, gracias a Dios, este, pues, ahí vamos. Muy bien, bueno, pues ahí está usted escuchando a Tito Córdoba, que es hermano de Martín Córdoba, que el día de ayer falleció por cuestiones de diabetes, y que, pues bueno, hoy lo estábamos recordando al inicio del programa, y pues le mandamos un saludo muy especial a toda la familia, un abrazo fraternal para todos ustedes, esperando por toda la resignación, y, y bueno, pues a continuar con toda esa historia, hay cosas que quedan pendientes, él estaba casado, este, tenía novia, o tenía hijos, muy poco conocimos su, su, su vida personal, pero, pero en estos momentos, pues sí nos gustaría saber, ¿dejó hijos, familia? Pues mira, Víctor, si me das unos momentos más, le agradezco informarles, este, él no tuvo hijos, nunca se casó, vivía por ahí con una señora que, pues, esta vez, pues, ella manejaba el Facebook de Martín, si alguien recibía comentarios, ¿sabes? Ella, Martín no era el que ya se manejaba por sí solo, ella era la que le manejaba el Facebook, y muchas veces tuve ganas de platicar contigo, pero, pues, yo, todo lo dejo en los manos de Dios, y, este, Martín siempre, estuvimos siempre al pendiente de nosotros la familia, por ahí en el Facebook, pues, se publicaron cosas que no eran, pero, Dios sabe, y este, pues, a quien más le puede doler que a nosotros, él no tuvo hijos, no tuvo hijos, él, pues, vivió una vida sin, este, y ahora sí que, que sin casarse tampoco, tuvo parejas, pero... Yo siento que él fue feliz en todo el tiempo que estuvo aquí entre nosotros. Exactamente. Fue una persona feliz. Muy bien. Y parte de su familia, que la fiera también, parte de su familia, este, HD, en su momento, este, pues, ahora sí que con ese, yo quiero que lo recuerden, con esa, este... Alegría. Esa alegría que él tenía. Muy bien. Esa alegría. Muy bien, mi hermano, pues, ¿qué te puedo decir? Así es esta situación, y, y bueno, pues, le mando un saludo, y a toda la familia. Sí, gracias. Y estamos en contacto, ¿no? Que, que, pues, bueno, en la partida de, de Martín Córdoba, pues, bueno, que no se termine la relación de escuchar el vacilón, y de poder llamar en cuanto se pueda, y estar en contacto. Sí, sí, Víctor. Yo soy parte de, bueno, de Chevechero, soy, y algunas veces los acompañé por ahí en unos convivios que se tenían antes. Muy bien. Y toda la gente por ahí, nada más como, yo, este... Como espectador, nada más. Ajá, ya nada más como para recalcar esta única llamada que yo, por mi decisión propia, este, la tomé porque me acordé ahorita, de poder, este, hacer lo que a él le hubiera gustado, hacer una llamada, y, y, este, y por eso lo hice. Muy bien. Gracias, Tito. Estamos en contacto. Estamos por asombrarte. Gracias, Tito. Que Dios me lo bendiga. Saludos a Rucho y a toda la familia. Ándale, pues. Gracias, Tito. Córdoba. Que bueno, pues, ya se quedó confirmado, Martín Córdoba, ¿no? Él también era mujeriego, Martín Córdoba, ¿verdad? Este Rucho. Pues era, era... Era soltero, era soltero. Era soltero. Y tenía mucho, mucho pegue con las chavas, pero... Y guapa, sí, quiero decirte. Cuidado, Martín Córdoba, pura muchacha guapa. Ya luego le falló el tino, pero ya fue en lo último, ¿no? Era un muchacho muy, este... Sí. Muy sano. Ajá. Era un, un muchacho grandote, el clásico muchacho grandote, juvenil, alegre, pero muy sano, muy sano. Sí, porque hay gente que tiene diabetes y no se le da a uno cuenta, y comete un error de decir, tía, ¿tienes azúcar? Oye, ni parece. ¿Y qué dice uno? ¿Qué quieres que ande yo jarapiñado o qué? Pues sí, es que mira, uno no se da cuenta, uno no se da cuenta. Y cuando, cuando te empiezan las primeras afecciones, dices, no, no voy a hacer caso. Y al ratito vienen las consecuencias. Así es. Por eso se dice que la medicina, a partir de este sistema que hemos vivido, de esta pandemia, de esta, de esta forma de, de aceptar la vida, es la medicina. Muy bien. Más valiosa, es la preventiva. La preventiva, muy bien. Y también quiero decirle que prevenir es muy importante. Si usted voltea a su refrigerador, abre su refrigerador, y ve usted que ya no hay mucha carne, ¿Dónde voy? Cuidado. Cuidado. Porque la carnita, escúcheme bien, mis queridos amigos, la carnita, es lo que le pone sabor a nuestra vida. Déjese usted a nuestros platillos, a nuestra vida. ¡La carnita! Por eso te invito a probar todo lo que te ofrece distribuidora de carnes Palvey, Arrachera. Escucha, yo voy a decir los nombres de las carnes y tú vas a decir... Ah, sí, lo tamboreamos. Entonces... No, Arrachera, Chistorra, Chuleta ahumada, Chorizo argentino, Tocino, Una pierna ahumada, Hombre velludo, ¡Má! ¡Estás en todo! ¡Estás en todo! Dije, ahorita va a caer, pero no, 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 está en todo. Entonces ya lo saben, mis queridos amigos, ¿no? Compruébelo tú mismo, haz tus pedidos al 2292-64-2886. Le doy el número de nueva cuenta para que usted anote, por favor, si quiere ser distribuidor de esta rica carne. Arrachera, Chistorra, Chuleta ahumada, Chorizo argentino, Tocino y una pierna ahumada que te va a encantar. 2292-64- 2886. Ofrece calidad en tu negocio, cocinando con productos frescos de distribuidora de carnes Palvey. Todo preparado artesanalmente. 2292-64-2886. Síguenos en Facebook como distribuidora de carnes Palvey. Distribuidora de carnes Palvey. Tiene la calidad de carne. El sabor y el precio que usted anda buscando para ser, pues, cliente de ellos. 2292-64-2886. Y te lo llevan a tu casa, a tu negocio, te surten. Mándeme. Ay, se me hizo agua la boca, perdón. Ay, perdón, se me hizo agua la boca. A mí se me hizo, ¿sabes qué me imaginé? Sí. Así, te lo juro, literal. Ahora sí, como dicen los chavos, literal. Sí. Una tortilla. Ajá, una tortilla. Pero calentada en la estufa. En la estufa, sí, que quede doradita a la orilla. Y echarle un poquito de tuétano. De tuétano, sí. Con salescita. Ay, Dios mío. Se me antojó, el tuétano. Ay, pero la carne, la carne es la que le da la vida al taco. sí, claro. Porque el puro tuétano está bien. Está bien, pero hay que meterle carne, Rucho, también. Sí, el hueso trae carne también. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, regresamos con más. Escuche usted además, por eso no me gusta anunciar comida sabrosa. Escuche. A ver, a ver, torta de elote, torta de elote. Espérate, espérate, entró ahí mañana, entró ahí mañana, Rucho, entró ahí mañana, entró ahí mañana. Tú tranquilo, tú mientras, imagínate el tuétano. Sí, sí. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. 94.1 FM. Para los que me están preguntando acerca de la torta de elote, de los roles, de los chipotles, pero en mi número, porque yo ya me tengo que despedir, a mi número usted me marca, mi número es para trabajo, si usted dice, Víctor, ahí te voy a una viaja en calzones, no la veo, no, no, ando yo sobre, si me explico, sobre la chistorra, sobre la chistorra. Entonces, el número laboral, mis queridos amigos, es 2291, ¿cuál es mi número, Rucho? ¿Cuál es? ¿22 qué? 22 91 43 25 75. Para todos los que me están hablando. Hablando. Del rol. El teléfono del rol. 22 91 43 25 75. Ahí le respondemos rápido por WhatsApp, nos manda el GPS, llegamos a su casa, y le llevamos de sorpresa, si usted vive fuera de Veracruz, en Centro o Sudamérica, y quiere usted llevarle, mandarle roles a algún familiar, o. Marque el teléfono del sabor. El teléfono del sabor, 22 91 43 25 75. Dice, ¿tiene algún costo? Porque soy su hija, y como él, y como él no ve bien, me dijo que le mandara el mensaje. No, mi amiga, no tiene ningún costo por llevarlo hasta su casa, el costo que es, es el costo que, que se maneja, no tiene un costo extra, ya va incluido. no va incluido, yo le pierdo la gasolina, pero pues es mi hija, ¿qué hago? Es mi hija, la que los hace, ¿no? Pero bueno, señores, pues, ya nosotros ya nos vamos, ya gracias por habernos acompañado, mañana será otro día, yo tengo que irme, o sea, imagínese usted nada más, locutor de radio, con el mayor rating en Veracruz, y ahorita me voy, ¿no? De rolero. Pero no, espérate, no, pero no lo hagas así. ¿Te vas? Sí. De Pepe Toño. De Pepe Toño, si hubiera yo, vaya Rucho, si hubiera yo algo de dinero, no veo nada, nada más veo cómo pasa la torta de elote, cómo pasa el rol, cómo pasa el chile, no veo ya mi hija, ya se metió ahí en el negocio, ya no veo nada. Primero tienes que sufrir. Sufrir me tocó a mí con estos roles. Pero bueno, déjame despedirme y entrar a la hora de... Todo lo que, fíjate, me acordé de un meme, antes que nos espiramos. Sí. Todo lo que tú haces por un hijo, no es un sacrificio. Ah, ¿no? No. ¿Qué es? Es un placer. Ah, sí, pues es un placer muy cansado, señor, no me vengas con payasada, por favor, por favor, hombre. No seas maldita. Mucho corto, este, de final y regreso en el show de Jarocho para despedirnos formalmente. Platicando acerca de los mujeriegos, todos los mujeriegos que quedaron pendientes y todas las preguntas y todos los mensajes de WhatsApp que 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 son muchísimos, muchísimos. Mañana vamos a ver las consecuencias, porque hoy vimos, pues qué bonito ser mujeriego. Mañana vamos a ver efectos colaterales de andar de mujeriego. Dice, ¿ustedes son fieles? ¿En su vida han sido mujeriegos? Digo, si pueden contar el chisme. Mañana lo contamos. Yo no he tenido suerte. Mañana lo contamos. Mañana lo contamos. Mañana lo contamos. Mañana, ¿no? Mañana lo contamos. Dice, Víctor, buenas tardes. Manda el, manda el peluchón de Consuelo Duval. Saludos. Ahora que te lleve los roles, te lo paso. Pídeme los roles, yo te los llevo y ahí mismo y te los paso. ¿Cómo va a ser posible? Los hombres bolines. Pero bueno, aquí hay otro, dice, hola, Víctor, Buen día. Mi opinión, el mujeriego se atribuye al varón, siendo un rasgo propio de personas narcisistas, sin interés en los sentimientos del otro, con dificultades para establecer relaciones basadas en el amor y el respeto. El mujeriego tiende a mentir y crear un personaje para seducir a sus víctimas. Solo que cuidado, cuidado, porque luego solo se puede quedar, solo se puede quedar. De tanto daño que hacen, el karma siempre existirá. existirá lo que haces tarde o temprano se devuelve. Así es. Muy bien. La ley del boomerang. La ley del boomerang. Mujeriegos, ¿por qué no le pide su opinión a las psicólogas? Ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. Cuando vieron chamba, huyeron. Ya nada más regresaron a clases y ya no, ya no hay. Pero bueno. Así es esto, mis queridos amigos. Mañana será otro día. Continuamos. Mañana continuamos aquí en el vacilón de la fiera. Los dejamos en el show de Jarocho. Gracias por habernos acompañado, Payaso Rucho. No, gracias a Dios y pues es un gusto estar con toda la gente. Y ya saben, ya estamos saliendo ánimos. Échenle ánimos y échenme ánimos a mí. Adiós. Ya entre hoy o mañana te llega la torta de elote. Ah, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ya nada más que por favor, mis amigos, vamos a esperar, ¿verdad? ¿Cuándo cumples años, Payaso Rucho? No, hasta el 9 de enero, para desgracia de López Obrador. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque ya le voy a cobrar mis 88 y más. Ay, espérame. Espérame. Muy bien, gracias. Me despido con esa canción tan bonita que le hicieron. ¿Cuándo le habían hecho una canción a unos chiles chipotles? ¿Cuándo? Se le hacía canción a la mujer, a la mamá, al papá. ¿Pero quién había pensado en un chile chipotle? Nadie. Gracias a León de la Cumbia, gracias a mi amigo, este, chino jerezano, muchas gracias, por esa canción que me hicieron. Gracias, Payaso Rucho. Estamos en contacto. Estamos en contacto. ricos y deliciosos, listos para saborear, con vitamina T, te van a encantar, chipotle va para afuera, llego para quedarse dentro de tu cocina, y de tu paladar. Tienes que probar el sabor, dulcecito, receta que doña Luisa le heredó a Víctor, chipotle va para afuera, saben a todo dar, los prepara el mismo, y no hay otros igual. Qué rico vacilón, y qué ricosas son, chipotles va para afuera, con sabor, de verá justo al mundo, cómprelos, usted llama, los pide y los llevamos al canto. Qué rico vacilón, y qué ricosas son, chipotles va para afuera, cómprelos, por cincuenta varitos, los tienes en tu mesa, hechos con la receta que le dejó la duquesa. Y a Rucho y a Bajutua, ya los probaron, y les gustaron, los chipotles, más para afuera, y a Rucho y a Bajutua. Y a Rucho y a Bajutua.